Acá, acá estoy, ¿se escucha? Ahí está, desde el puente del Enterprise, como corresponde Ahí está Bueno, vamos a arrancar rápido para aprovechar el tiempo Les voy a comentar lo que tenemos planeado con Nicolás para hoy Vamos a hacer un primer módulo en el cual yo voy a hacer una nivelación teórica Por llamar de alguna forma Voy a, si bien van a ver que tengo un montón de slides Bueno, no tantos Una cantidad decente de slides Los voy a pasar bastante rápido La idea es que entiendo que muchas de esas cosas ustedes ya las conocen Entonces no tiene demasiado sentido que yo le dedique demasiado tiempo Pero la idea es que todos hablemos el mismo idioma Para después pasar a la parte jugosa Que es la parte que va a hacer Nicolás en el segundo módulo Donde vamos a hablar, sí, efectivamente Vamos a hacer hands-on de estas cosas Entonces, bueno Arranco Rápido Somos humanos Los seres humanos tenemos una necesidad a veces enfermiza de ponerle nombres a las cosas Le ponemos nombre a todo Al perro, al pez, al loro A las piedras Incluso le ponemos nombres a cosas que ya tienen nombres Como por ejemplo cuando le ponemos un sobrenombre a una persona A la tía Clotilde, por ejemplo Entonces, no es raro que le queramos poner nombres a las computadoras Entonces desde siempre, épocas inmemoriales Las computadoras tienen nombres Las computadoras tienen nombres Los nombres de hosts Esos nombres de hosts Empiezan a tener muchas veces semántica Y significado que va más allá De simplemente distinguirla de la del lado Entonces surge, cuando comienza Internet A principios de los 70 Surge rápidamente la necesidad de integrar esos nombres De alguna forma A lo que es el funcionamiento de la red Entonces aparece la necesidad de tener una especie de servicio de directorio de Internet Ahí tienen una imagen de lo que era un directorio telefónico Hace no mucho tiempo No sé si se sigue publicando Pero en la época en que la gente hablaba por teléfono Era común tener los nombres de las personas Ordenados en orden alfabético Y sus números de teléfono Tienen que me voy a poner un reloj Porque si no puedo llegar a hablar toda la tarde Y eso no es bueno Entonces ¿Qué propiedad interesante tienen los directorios? Los directorios No son reversibles En el sentido de que es muy fácil buscar en una dirección Pero muy difícil buscar en la otra Es decir, si uno sabe el nombre de una persona Es muy fácil seguir el orden alfabetico Y conseguirlo en su teléfono Pero conseguir el nombre a partir del teléfono Puede llegar a ser muy engorroso Entonces Los directores en general tienen esa propiedad El servicio de directores en internet Va a tener una estructura de árbol Como esta que yo les muestro acá Que es una cosa que estoy seguro que todos ya saben Y la razón por la cual esa estructura de árbol es importante La vamos a ver en un segundo Entonces, bueno ¿Qué es el DNS? Como tenemos esa necesidad de Por un lado De ponerle nombres a las cosas Y esos nombres son importantes Porque crean patrones en nuestra cabeza Nos permiten hacer asociaciones Y trabajar con más facilidad Y por otro lado tenemos este protocolo de internet Que utiliza números IP4 y IP6, no importa para este análisis Suena como interesante hacer esa correspondencia Entre los nombres y los números Desde los comienzos de internet Existían formas de hacer directorios Con nombres de host y direcciones Acá les conseguí una cosa Un documento de 1974 Que son los hostnames En esta época En 1974 Esto es pre-TCP y IP Esta era la internet Que usaba otro protocolo Que se llamaba NSP En el cual lo importante Era esto que dice host address Que los efectos prácticos Son lo mismo que las elecciones de hoy ¿Sí? Fíjense el parecido De esta imagen Que tienen aquí A la izquierda A ver si tengo Pointer Acá está La similitud de esto Con esto Es casi lo mismo Es el directorio De internet En vez del directorio telefónico Esto se llamaba La internet host table Y ahí incluso está descrito En un documento RFC 952 Que dice Cómo gestionar eso O sea que vean Que la necesidad De nombrar computadoras Y su asociación Con direcciones De red Viene desde Desde el comienzo Mismo de internet Ahora este asunto De distribuir Un directorio En internet Ese directorio Era un archivo Que uno se podía copiar Por distintos medios Claramente es una cosa Que no escala No escala Por múltiples razones Se darán cuenta De que es engorroso Copiárselo En la gestión De eso Hay que pedirle A alguien Que me dé de alta En ese archivo Para que después El resto del mundo Se lo baje Una cantidad De cuestiones Engorrosas Entonces ¿Cuáles son Los requisitos Para tener Un buen servicio De directorio En internet? Bueno Mantener la independencia De las organizaciones En el sentido Que cada uno Pueda crear Sus nombres Es decir Que cada uno Digámoslo así Tengamos una página Del directorio Donde podamos Escribir nuestros nombres Tener un mecanismo De distribución De eso Que sea eficiente Con una observación Interesante El mecanismo Del host table Era engorroso La copia del archivo Pero una vez Que si una vez Uno Se había copiado El archivo La performance De esa búsqueda Era muy buena Porque en definitiva Uno tenía calleados Todos los nombres Localmente Entonces el concepto De calle Va a aparecer En el DNS de nuevo Necesitamos una forma De representar Los nombres Y lo que le vamos A llamar registros Los nombres Van a tener Una semántica Porque acá va a venir Otra cuestión Que es la publicación De servicios Y al igual Que el directorio Telefónico El directorio De internet Va a tener búsquedas En una dirección Súper eficientes Y súper engorrosas En la dirección Directamente imposibles En la dirección inversa Entonces siempre vamos A tener correspondencias Que son nombre En algo Nombre en una dirección Nombre en un servidor De mail Nombre en un servidor De S Esa última Nombre en un servidor De DNS Es lo que nosotros Particularmente Le llamamos delegación Que va a tener Es lo que nos va Armando el árbol Esa es la delegación Las zonas De DNS Son esas páginas Del directorio Donde cada organización Puede escribir Los registros De su interés O de su propiedad Esta estructura De árbol Lo que nos va a armar Es un árbol De zonas Que va a tener Una cosa La única cosa En la cual Estamos todos de acuerdo Aparte del protocolo En sí La única cosa En que todos los DNS Estamos de acuerdo Es en la raíz En donde está la raíz Y que usamos Una raíz única Eso es casi Que lo único Después en DNS Seguro para decir Una cosa más Pero es casi Lo único Que todos conocemos Y lo que todos Estamos de acuerdo Cuando comenzamos A trabajar en DNS Bien Esta es la estructura De nombre de dominio No voy a tener En demasiado honesto Acuérdense que son Etiquetas Separadas por puntos Cada uno de estos Algunos tienen Nombres particulares Por ejemplo El punto UI En este caso Es lo que llamamos Un CCTLD Es de Country Code Top Level Domain Es un dominio De mayor nivel Asociado a un código De país A diferencia De los GTLDs Que son los TLDs genéricos O son los Generic Top Level Domains Ahí tienen los clásicos El .com Venpool.net El .rg Etcétera Y tienen toda esta Familia de TLDs Nuevos Como Ninja Black Jobs Yo que sé Hay algo así Como 1200 De esos nuevos Bien En los nombres de dominio Siempre está la raíz Muchas veces No la escribimos A veces La tenemos que escribir Y esto seguramente Nicolás Lo va a comentar En la segunda parte Cuando hay que escribirlo Hay que escribirlo Porque si no Se quema todo Como decimos A veces Bien La zona Como les contaba Que es una zona Es esa página Del directorio Donde cada organización Puede escribir Sus registros Y las zonas Van asociadas A un concepto Un poco más etéreo Pero importante Que es La autoridad Sobre una zona Es decir La zona Le pertenece A una organización Por lo tanto La Alguien En internet Cuando hablamos de alguien Hablamos de servidores Tiene que tener La autoridad Para responder Por esa zona El concepto De autoridad Es La delegación De esa Capacidad De escribir En una página Del directorio Como simplemente En la práctica Desde un nivel superior Me delegan La autoridad O me delegan La zona En mis servidores Cada zona Entonces Recuerden Va a estar alojada En un conjunto De servidores Autoritativos Y acá viene La cuestión De autoridad El registro NS Impuesto En la zona Padre Es lo que me va A permitir Señalarle Al resto De señalizarle Al resto De internet De que existe Una zona Debajo De la mía Acá Mucha gente Se mezcla Con el tema Del primario Y el secundario Y la autoridad Todos los servidores Para una zona Son autoritativos Algunos van a ser primarios Otros van a ser secundarios Pero a los efectos De internet Todos van a ser Autoritativos Acuérdense Cuando hablamos De primario Y secundario Hablamos de que El primario Es donde está El archivo De zona Donde efectivamente Editamos Y creamos registros Y los secundarios Son los que se los copian Para mantener Una redundancia Bien Los registros En los resource records RR Van a ver La sigla de RR La van a ver mucho En el resto De la presentación Son Esas cosas Que escribimos En la base de datos Del DNS O en nuestro servicio De directorio El Más importante De todo Acá Son Tres cosas Si bien tienen Cinco campos Acuérdense De tres Me alcanza Con que se acuerden De tres Me alcanza Con que se acuerden De lo que es El nombre El valor Y el tipo El nombre Es Bueno La etiqueta ¿Verdad? El www Lagnet Como tienen ahí El tipo Van a ver Cosas como SOA A 4A NS MX Cada uno De esos Es una semántica Es un significado Para el nombre Y el valor Es la entrada En la base de datos Entonces Lo que ustedes Están viendo ahí www Lagnet Tipo A Valor 203 14 184 Lo que están viendo Es un nombre Que es Esta etiqueta Un tipo Que es A Que es Semántica Dirección Y progresión 4 Y Un valor Que es este Me voy a cambiar A la terminal Acá Para mostrarles Un comando Si yo hago Por ejemplo Otra cosa Por ejemplo Registro MX De Lagnet Ahí lo que voy a tener Es Un nombre Que es Lagnet Un tipo Que es MX Y un valor Que son dos cosas En realidad Es un número Y es otra etiqueta Si yo pregunto Otras cosas Por ejemplo El 4A Me equivoqué yo Así Cuando tengo el 4A De www Lagnet Tengo Tengo la semántica Dirección Y progresión 6 Que es el registro 4A Y tengo el valor Que es este Y así sucesivamente A los efectos DNS Como base de datos El tipo Es un elemento Más De su base de datos La semántica Se la ponemos Los clientes Los clientes DNS Ya sean Los navegadores Los servidores De correo Son los que le ponen La semántica Entonces los servidores De correo Preguntan por MX Los navegadores Preguntan por A Y por 4A Y así sucesivamente Hay algo así como Ciento y pico De tipos de registro Definidos Los más antiguos Son los más genéricos Como estos que les estoy mostrando Y los más recientes Son un poco más esotéricos Pero que cobran Cobran sentido En La internet Tal como la conocemos hoy Por ejemplo Hay registros para Lo que es telefonía Sobre IP O sea No es directamente para eso Pero si usan para lo que es Telefonía sobre IP Porque permiten definir Localizadores de servicios Por ejemplo Cuestiones vinculadas A los tipos de servicios Localización Ahí ya les digo Algo así como sintético De tipos de registro El registro SOA Es uno que es interesante Les voy a mostrar uno Este es el registro SOA De la zona LightningNet Este registro SOA Existe en uno por zona Todas las zonas Tienen que tener un SOA SOA viene de Startup Authority Y define Una serie de timers De control De una zona Que son importantes Uno de ellos Es el serial El serial es un número Que se incrementa Cada vez que hay un cambio En la zona Y después hay una serie Y después hay una serie De timers Que son interesantes Porque tienen que ver Con el control Entre los secundarios Tienen que ver Cuanto la zona Debe ser mantenida Por un secundario En caso de que El primario falle Ya les digo Tienen Cosas Importantes A la hora De controlar La zona Y lo que tiene que ver La relación De la zona Con su secundario Sobre todo Estos dos campos Que están acá arriba Estos que dicen NS LightningNet Este supuestamente Debe ser El nombre Del servidor De DNS Que es primario Porque acuérdense Que si yo pregunto Por los NS De la zona Todos son Autentativos Y esto Es Supuestamente Ha caído un poco En desuso Pero supuestamente Es la dirección De correo Del administrador De la zona Escrita con la siguiente Sintaxis El primer punto Debería ser un arroba Esa es la sintaxis Esto se lee Como Hostmaster At Lightning.net Entonces El SOA Es importante Prestenle atención Todas las zonas Lo tienen Lo cual es interesante Porque cuando uno No sabe por qué Preguntar de una zona Uno siempre tiene que Preguntar por el SOA Que es el único Registro que uno sabe Que siempre tiene que estar Bien Sigo Eso fue El tema De los recursos Bueno ¿Cómo buscamos En el DNS? Este es interesante ¿Cómo buscamos En un directorio Telefónico? Hay una cosa En la cual Todos sabemos Del directorio Telefónico Que es Cómo está ordenado Ese es el elemento Fundamental En el que nos basamos Para buscar En el directorio Telefónico ¿Cómo es el ordenamiento? En el directorio Telefónico Es alfabético Por apellido Eso es una convención Podría ser cualquier otra cosa Podría ser alfabético Por nombre Podría ser Lo que ustedes quieran Más o menos eficiente Pero podría ser Lo que ustedes quieran En DNS Pasa lo mismo El ordenamiento El ordenamiento No va a ser Alfabético Claramente Pero hay un ordenamiento Y todos Estamos de acuerdo Todos convenimos En respetar Ese ordenamiento El ordenamiento Está dado Por la estructura Arborescente Del DNS El árbol Como estructura Impone un orden Y el orden Es que el árbol Todos sabemos Que tiene una raíz Y todos sabemos Que podemos arrancar Haciendo cosas Sobre la raíz Que es lo que sabemos Que existe La raíz Va a contener Un nivel por debajo Y los niveles Que están por debajo Eventualmente Podrán contener A su vez Niveles por abajo Sabemos que hay Un ordenamiento En esta dirección ¿Sí? De arriba hacia abajo Si quieren O desde la raíz Hacia las hojas Como quieran llamarlo Uno podría Y de hecho Se hacen algunas Estructuras de árbol Establecer un ordenamiento Dentro del mismo nivel ¿Sí? Por ejemplo En protocolos Como SNMP Eso sea Acá en DNS Eso no se hace Porque en realidad No hace falta Entonces ¿Qué es lo que nos da El árbol? Y bueno Nos da una estructura En la cual todos Estamos de acuerdo Y es una estructura Que todos sabemos Por dónde empezar A mirar ¿Cuál es la ¿Cuál es la información Clave Que nos une Un nivel Con el otro? Es lo que le llamamos Las delegaciones ¿Y cómo nos vemos En las delegaciones? Nos vemos a través De los registros SNS Entonces Fíjense Una cosa Que yo voy a hacer Debajo de la zona LagnicNet Hay una zona Que está creada Que se llama Labs.lagnic.net Que es una zona Que usamos Para hacer determinados Experimentos Entonces ¿Cómo yo sé Si soy un servidor De internet Que esa zona existe? Porque yo puedo hacer Esta pregunta Puedo preguntar ¿Y a quién ¿A quién se la pregunto? A los servidores DNS De LagnicNet Acá tengo las respuestas Lo que me está diciendo Es que hay Autoridad Para esa zona En estos tres registros De esa manera Yo sé De que acá abajo Existe algo Que es la zona Labs LagnicNet Es una convención Es parte del protocolo Pero lo clave De eso Es que todos Estamos de acuerdo En lo mismo ¿Y qué es lo clave De esto? Todos compartimos La información De la zona raíz Todos Como una especie De norma De conducta De vida De sociedad En internet Todos convenimos En utilizar La misma raíz Del DNS Acá Es donde el DNS Se toca Con aspectos Si se quieren Más políticos De lo que es La gobernanza De internet En que eso No deja de ser Una convención Uno podría tener Raíces alternativas Pero Es clave Para el funcionamiento De internet Y para el valor Que le encontramos A internet Esa suerte De convención social O de contrato social Entre todos nosotros De todos usar La misma Raíz De DNS Bien Entonces Poniendo esto ¿Cómo funciona esto? Esto le llamamos Resolución recursiva Entonces imagínense El siguiente ejemplo Yo voy a querer resolver Yo cliente Voy a querer resolver El registro 4A O sea la dirección Y progresión 6 De www.lanin.net Acá abajo Tienen El final de la historia El final de la historia Va a ser ese Que ya se los mostré recién ¿Cómo funciona esto? Bueno El cliente Que lo único que sabe Es que Es DNS Y existe una raíz De DNS Le va a preguntar A la raíz Por el 4A De www.lanin.net La raíz le va a decir Yo no sé Qué es eso Pero sí sé Dónde están Los servidores Autoritativos De .net Yo le voy a Repetir la pregunta Le voy a preguntar Por el 4A www.lanin.net A las servidores De .net Que me van a responder Lo mismo Yo no sé Qué es La admin.net Pero No sé Lo que es www.lanin.net Pero sí sé dónde vive La zona Lightning.net Y ahí es donde voy a llegar Al final Cuando finalmente Le llegue a preguntar Al que efectivamente Es autoritativo Para la zona Lightning.net Voy a obtener La respuesta final Entonces acá Tengo un video Vamos a ver Si se ve Pero es un video Que dura Nada más que 40 segundos Le voy a poner En pantalla completa Un segundo Son solo 40 segundos Ahí le pregunto A la raíz Al root server Y Le pregunto Por www.lanin.net Me dice que no sabe Pero Me dice que Sabe cuáles son Los servidores De .net Que son esos Entonces ¿Qué hago? Le repito la pregunta ¿Y qué va a pasar? Miren lo que va a pasar Me dice Yo no sé Lo que es eso Pero sí sé Dónde están Los servidores Que son autoritativos Para el Lightning.net ¿Y qué hago ahora? Te repito la pregunta Fíjense que Siempre pregunto lo mismo Simplemente se lo voy a preguntando A medida que voy avanzando En el árbol Elijo uno cualquiera Y llego Al final De De la recursión Bien Seguimos Esa es la resolución recursiva Un concepto fácil Y de ingenio Carlos Sí Hay una pregunta De Sergio Dice Pregunta así Cuando consulto Por un hombre Y tiene registro A Y cuádruple A ¿Devuelve los dos En una misma respuesta? No No Puede haber algún caso Ahí nos tendríamos Que meter en la zona Additional A ver si se lo responde Pero La verdad que No pensaba Ni hablar de eso Porque es un tema Un poco cabroso Lo podemos comentar Más adelante Es buena la pregunta En realidad La respuesta canónica Sería no Porque el registro A Y el registro 4A Son tipos diferentes Si yo pregunto Por el tipo A Me va a responder El tipo A Si yo pregunto Por el 4A Me va a responder El 4A Si existe O me va a devolver Un error Pero está el tema De la sección Additional Ahora voy a hablar De lo que son Las secciones En las respuestas Y en la sección Additional Un servidor De DNS Inteligente Podría intuir De que eso le interesa Al cliente Y devolvérselo igual Ahora comento Un poco de eso ¿Cómo funciona Todo esto junto? Entonces Para ver Una página web Google Por ejemplo Y ya todos lo saben También O sea yo Cliente Acá Le pregunto A mi servidor Recursivo local Por www.google.com Este servidor Va a hacer esa recursión Que mostramos recién En algún momento Va a encontrar Los autoritativos De google.com Me va a devolver La dirección Y ahí voy a poder Abrir finalmente El navegador De Iberesu Una cosa Que es importante Y acá aparece El tema del caché Es que este servidor La segunda vez Que yo le pregunte Por Google.com No va a hacer Una recursión Me la va a devolver De caché Me va a devolver Una respuesta Que no es autoritativa La respuesta del caché Es la respuesta Que no es autoritativa La respuesta De estos tres de acá Por más que uno es primario Y los demás son secundarios Son siempre autoritativas El protocolo ¿Cómo se transforma Esto en paquetes? ¿Cómo se expresa Esto en paquetes Para poder comunicarnos? Porque no perdamos De vista De que Lo que hablé hasta ahora Son estructuras De datos Y árboles Y bases de datos Son conceptos De bastante alto nivel Ahora Esto en algún momento Tengo que expresarlo En paquetes Porque en definitiva En internet En algún momento Alguien se tiene que Remangar Así con las mangas Y expresar eso En bytes En bytes Y paquetes Entonces bueno El protocolo DNS Tiene a mi juicio Uno de los mecanismos De expresar esto En paquetes y bytes Mejor pensados De los protocolos De los protocolos Que hay en internet Junto probablemente Con HTTP Y tiene que ver Con lo siguiente El protocolo Fue pensado Desde el principio Para ser extensible ¿Cómo se expresa esto? ¿O cómo se manifiesta esto? Se manifiesta En que el protocolo DNS Está dividido En dos también Está dividido En un modelo Abstracto Si se quiere Una representación De alto nivel Del protocolo DNS Y una serie De reglas De transformaciones Que me permiten Escribir Ese modelo abstracto En una tira de bytes ¿Sí? A los que A los que están Familiarizados Con SNMP Esto quizás Les suene Familiar Del concepto De las De las Ver Y las Ver De SN1 Esto no es Ni ver Ni der Pero es un concepto Muy parecido Entonces El protocolo DNS Ustedes se lo tienen Que imaginar Siempre así Es Una caja Con divisiones Imagínense Que es una caja Esa como había En las oficinas Antiguas Una caja Con divisiones Y dentro De cada división Tengo Hojas de papel Y cada hoja De papel De esas Tiene un registro ¿Sí? Cada sección Con la única excepción Del header Que voy a comentar Del header Tanto la sección Question Como la sección Answer Como la sección Authority Como la sección Additional Son listas De registros La sección La sección La sección header De hecho Es diferente No tiene registros Tiene Una serie De flags De control Y un campo Que se llama Query ID Que va a ser relevante Cuando cuente una cosa En un ratito Por la encena del Query ID Pero las demás De hecho el header A veces se llama La pseudo sección De header Las demás Son listas De registros Question Es donde yo pongo Que es lo que estoy preguntando Answer Es donde me vienen Las respuestas Authority Es la sección Que uso para hacer Las recursiones ¿Vieron lo que hice recién Al seguir En lo que pasamos En el video A medida que voy siguiendo La recursión La información De los DNS Me viene en la sección Authority La sección additional Es la que yo comenté recién De que por ahí Es un poco más escabrosa Por lo siguiente La sección additional No tiene un comportamiento Plenamente definido Y depende mucho De los servidores Que es lo que me devuelven Por ahí La idea de la sección Additional Es ahorrarme Lookups En el DNS A la hora de hacer La recursión Es decir Cuando yo pregunto Por un NS Y ese NS Me devuelve un nombre Cuando yo voy a hacer Una consulta De ese nombre Voy a tener que hacer Otra consulta Por ese nombre La sección additional Muchas veces me ahorra eso Porque ahí me viene Ya hecho Ese lookup adicional Pero me podrían venir Otras cosas O me podría venir nada Es común ver respuestas Con la sección additional Vacía Bien El flag Por ejemplo Es un flag interesante Porque es el que me dice Cuando una respuesta es autoritativa Hay flags Que tienen que ver Con la recursión Si la recursión Está disponible No está disponible Hay flags Que me dicen Cuando hay condiciones De error Como ser fail O en el X domain O sea El protocolo Naturalmente Tiene condiciones De error Cuando una zona Está corrupta O cuando Por ejemplo Un nombre No existe Bien Se le llama Muchas veces Wire protocol A ese conjunto De reglas Para transformar Este modelo Extracto del protocolo En una tira de bytes Transporte Una vez que tengo La tira de bytes La tengo que poner En algo Fíjense que todavía No llego A lograr transmitir Un paquete Me falta ponerlo En algo Ese algo Obviamente va a tener IP Pero tiene que tener algo más No es IP pelado Ese algo más Históricamente Podría ser O bien UDP O bien TCP En UDP Ustedes saben Que no tenemos Establecimiento de conexión No tenemos prácticamente Overhead Salvo el número de puerto Pero tenemos el tema De que no hay Ni ordenamiento Ni hay posibilidades A nivel de UDP De vincular Un paquete saliente Con la respuesta Al mismo Para eso Es que aparece El campo del query ID Que les comentaba recién El campo del query ID Lo que me permite Es a mi cliente Decir Bueno Esta es mi query 150 Y el servidor Me va a respetar Y me va a decir Esta es la respuesta A tu pregunta 150 ¿Qué otro tema ¿Qué otro tema tiene UDP? UDP no tiene fragmentación ¿Sí? No tiene capacidad De fragmentar El UDP es lo que es Eventualmente En el medio El UDP se podrá fragmentar Pero el UDP Se reensambla Y es siempre el mismo El UDP en sí mismo No se fragmenta Por eso Tiene un tamaño máximo Y que no era muy grande Esto acuérdense Que este protocolo Que nació ya por fines De por mediados De los 80 En realidad Definía Un tamaño De paquete Máximo De 512 bytes Esta es la razón Los 512 bytes Es la razón Por la cual Solamente hay 13 roots Porque el principio Era de que Todos los roots Tenían que entrar En un paquete solo ¿Sí? Si bien esto Ha ido mutando Un poco con el tiempo Es una convención Que se sigue manteniendo Y yo creo que es sano Que se mantenga De hecho Creo que no Tiene sentido Ver letras nuevas Porque en realidad Con el tema del NICAS Uno puede tener Todas las que uno Haga falta Definitivamente Bien Hay una evolución Del wire protocol Que se llama EDNS0 Que permite extender El tamaño De los UDPs A 4096 Más allá de eso El tamaño Hay un tamaño máximo El flag TC Que viene de truncated De truncado Me permite a mi servidor Indicarle a mi cliente De que la respuesta Que le estoy dando Está truncada Que quiere decir Que había más información ¿Cuál es el comportamiento Esperado de un cliente Que pregunta por UDP Y recibe un flag TC En la respuesta? Es reintentar La misma pregunta Sobre TCP Donde no tengo El problema Del tamaño máximo El TCP Puedo mandar Lo que haga falta ¿Por qué prefiero UDP? ¿Por qué en UDP No tengo Vergeda? Acuérdense que en TCP Tengo que pagar No dinero O sí Dependiendo Si uno es un servidor Y tiene muchas consultas Por TCP Y termina costando dinero Tengo que pagar Dos round trips O sea Dos idas y venidas De paquete Una ida Y una venida Al menos Para poder transmitir Algo útil ¿Sí? Hay un montón De overhead En tiempo En cientos de milisegundos Muchas veces Hasta lograr Obtener algo útil De la conexión TCP Entonces por eso Se prefiere el UDP Acuérdense que el TCP Del lado del servidor También implica Reserva de recursos Implica Guardar un socket Alocar un buffer Etcétera Etcétera Entonces el TCP Bueno Está ahí Es importante Lo tenemos que usar Pero Mejor que en la medida De lo posible No lo utilicemos Este es el DNS tradicional Entonces me Quiero dedicarle Solamente Diez segundos A esto Porque si Nos fuéramos A meter en esto En el detalle Podríamos ya Hablar toda la tarde Tiene que ver Con los transportes Nuevos de DNS Hay dos transportes Que se han Y hay dos o tres más También Que se han definido Recientemente Esto seguramente Lo han escuchado hablar Por eso lo estoy poniendo acá Que son el DOT Y el DOH Es el DNS Sobre TLS Y el DNS Sobre HTTPS La idea de esto Es proteger La privacidad De las consultas Acuérdense que Las zonas Contienen información Que naturalmente Es pública Y así tiene que serlo La idea acá Es proteger Qué es lo que Cada uno de nosotros Como individuos Consultamos en el DNS DNS Sobre TLS Se explica solo DNS Sobre HTTPS También Aunque es bastante Más raro O suena extraño Digamos A mí me sigue sonando Un poco extraño Pero son cosas Que se pueden definir Y funcionan Y hay gente Que las está usando Ambas fuerzan El uso de TCP Pero no es solo eso Implican Encriptación Implican cifrado Entonces son Incluso más onerosas Si se quiere Que simplemente La consulta sobre TCP Bien Vulnerabilidades Bien Acá Les voy a hablar De pasiones live Muy rápido Les va a quedar A ustedes de referencia Pero quiero detenerme En este dibujito Porque Si bien esta es Como una Es la vulnerabilidad Más clásica De DNS Es como la plantilla O el template De la mayor parte De las vulnerabilidades Que hay en DNS Acá hay una historia Que viene Tiene que ver Con los orígenes Del DNS El DNS Es un protocolo Venerable O sea Tiene 40 o más años De funcionar Prácticamente Incambiado Simplemente agregando Registro Un otro cambio Como Bueno Agregando un poco El paquete UDP Pero básicamente El protocolo Sigue siendo el mismo Que en el año 80 Entonces es natural Que le pasen cosas Que tenga vulnerabilidades No es para enloquecerse Hay que conocerlas Y hay que actuar En función de ellas Yo creo que en realidad Internet como tal Nunca va a ser Una obra culminada Es una obra Que va a seguir Siendo Necesario evolucionarla Y adaptarla A los tiempos que vengan Ya sea Por temas de seguridad Pero ya sea También por los tipos De nuevos servicios Que los usuarios Esperan Entonces yo les digo Esta Alguno que Esté familiarizado Con el tema Me dice Ah bueno Pero eso está Re contra mitigado En tal o cual cosa Y es cierto Pero esto que les voy a mostrar Es súper gráfico Y es como la plantilla General de todas Las vulnerabilidades Y tiene que ver Con este comportamiento Imagínense Que quiero abrir La página de LACNO www.lacnocorg Entonces bueno Hay un DNS recursivo El cual los usuarios Consultan Y hay un servidor Autoritativo Para la zona LACNO Se le pregunto Clientes le preguntan El servidor Le devuelve Una dirección La 2001 De V8 Café 123 Y tenemos Usuarios contentos Que abren la página De LACNO Y tienen esa carita Sonriente Y el jopo Del pelo Así Claramente Esa persona No usa son pelo Este es el funcionamiento Normal No me voy a detener En él Porque es exactamente Lo que ustedes conocen Ahora Miren este escenario Aparece alguien malicioso ¿Saben qué es este? Como estamos Con el tema Del virus Tenemos ahí El icono Del riesgo biológico Del biohazard Que tiene una dirección Que es 2001 De V8 Dead 666 Es el servidor Demoníaco ¿Sí? Y después tenemos Los otros dos mismos actores El recursivo Y el autoritativo ¿Qué pasa? Miren lo que va a hacer El virus Ahí abajo Le va a preguntar Esas Las consultas en gris Son consultas Legítimas Válidas Le va a preguntar ¿Cuál es la IP De LACNOCORR? Esa es la misma pregunta Que le hacía El usuario El usuario contento Del slide anterior Y en paralelo El virus El atacante Como quieran llamarle Le va a estar Inyectando paquetes Diciendo Paquetes de DNS En el cual Esos paquetes Son Paquetes Spuffers Spuffead Que están armados Como si fueran Una respuesta autoritativa De DNS Con una sección De autoridad Diciendo El autoritativo Del LACNOCORR Es 2001 De V8 Dead 666 O sea El mismo Se dan cuenta ¿Por qué puedo hacer esto? Porque El DNS Usa mayormente UDP Entonces UDP Es muy fácil De spuffear Como no hay Contral de secuencia Ni control de fútbol Ni nada de eso Es muy fácil De spuffear ¿Cuál es el único Obstáculo Que se interpone Entre el spuffing Y el éxito? Son dos cosas En realidad Son Todos esos números De secuencia Que están involucrados Ahí Básicamente En el caso UDP Son solamente dos Son los números De puerto De origen Y el query ID Ambos números De 16 bits Esos números A los efectos De la unicidad De la pregunta Respuesta Son Podríamos pensarlo Como un número De 32 bits Aunque en realidad Una vez que ustedes Lo analizan Un poco Van a ver Que se achica Un montón El espacio Y queda un espacio Relativamente chico Yo le tiro O sea O el atacante Le tira Estos paquetes Espufiados Tirando Barriendo Esos números De secuencia A este servidor Acuérdense Que cuando recibió Esta pregunta El recursivo En algún momento Le generó La pregunta Al verdadero Autorintentivo Ahora Existen circunstancias En la cual Si yo Acá El atacante Le generó La suficiente cantidad De estos paquetes En algún momento Le voy a invocar Le voy a acertar A uno Que correspondía Con este Y en el momento Que logré hacer eso Lo envenené ¿Por qué lo envenené? Porque al próximo Que le venga a preguntar Próximo usuario Que venga a preguntarle Le va a pasar esto Le va a pasar Que va a haber una página Que no es la verdadera Por más que él Está poniendo Algo completamente Correcto Está poniendo El nombre correcto Pero está siendo dirigido A una página Que es otra Acá Yo no me di cuenta De ahí poner HTTPS Porque alguno Me puede decir Ah pero el HTTPS Te protege de eso No ¿Por qué no? Porque si yo soy Un atacante Que estoy hosteando Esta página falsa A yo haber tomado El control del DNS También puedo generar Un certificado Para eso Entonces a los efectos Prácticos Esta persona No se va a dar cuenta Que ese certificado Es otro A menos que sea Un usuario Recontra sofisticado Que cada vez Que abre una página Va y abre Las propiedades Del certificado Y se fija La dirección IP Y se fija Todas las propiedades Del certificado Etcétera Etcétera Que si alguno De ustedes De los presentes Me dice que lo hacen No le creo Ni creo que fuera Razonable Que la gente Se tenga que Preocupar por eso Bien Y acá es donde Metemos O aparece Por primera vez El tema De DNSSEC ¿Cómo nos protegemos De esto? Fíjense que esto es Un riesgo Relativamente Grande ¿Verdad? Hay un ataque Publicado Si buscan Por el nombre De un investigador Que se llama Daniel Kaminsky Van a ver Que este ataque Hay técnicas Para podar El árbol De búsqueda De ese espacio De números De 32 bits Y con anchos De bandas Relativamente Modestos Y con poder De computación Relativamente Modesto Este ataque Se puede hacer En pocas horas En algún momento Ustedes piensen Que al atacante De esto Generalmente Se ataca En masa No es un ataque Dirigido No es un ataque Que quiero Envenenarle La respuesta De DNS Al presidente De la empresa Tal No Esto es un ataque Masivo Quiero agarrar Un barrio De todos los clientes De un ISP Y envenenar Algunos Y me alcanza Con envenenar El 1% De todos los clientes Con eso Ya voy a poder Robar un montón De cosas Eniger tráfico Etcétera Entonces Hacer esto Está dentro Del ámbito De lo posible Entonces Protegernos De eso Es importante El DNSSEC También nos va A proteger De otras cosas Pero Piensen en este escenario De vulnerabilidad Porque bueno Para formalizarlo De alguna forma Bien Sigo para adelante ¿Qué es DNSSEC? El que me diga Un protocolo nuevo Perdió No es un protocolo nuevo DNSSEC Es un conjunto De extensiones O de agregados Al DNS Sumamente ingenioso Ya van a ver Pero no representa Un protocolo nuevo Es Agregarle funcionalidades Utilizando las propiedades Que lo hacen al DNS Extensible Como tal Entonces ¿Cómo extendemos el DNS? Al DNS se le extiende Básicamente De una manera Que es Agregando Tipos de registro Con determinada Semántica Y después Agregando Cosas que no van En paquetes Pero que se representan Y que son parte Del protocolo Que son comportamientos A nivel de cliente Y comportamientos A nivel de servidor Los registros Los registros nuevos Que tenemos Básicamente Son estos cuatro Tenemos algo llamado DNSSEC Algo llamado RRSI Algo llamado DNSSEC En el cual no me voy a meter demasiado Salvo que voy a mencionar Que es Y uno fundamental También Que es el registro DNSSEC Ya se los voy adelantando Es una llave Criptográfica Una llave Pública RRSI Es una firma Una firma digital Ya vamos a ver De qué y cómo DNSSEC Es una negación De existencia autenticada No me voy a meter más Porque es No es complejo Pero requiere una explicación Que no tenemos Demasiado tiempo Y el registro DNSSE Que es el amigo Pariente del registro DNSSE Piénsenlo así Es ¿Se acuerdan que yo tengo Un registro DNSSE Que es el que me permite Hacer delegaciones De un nivel al siguiente El registro DNSSE Es el que me permite Asegurarlos ¿Sí? Es el Si quieren Es el candado Que se asegura Que las delegaciones Son válidas Entonces Acá ya se los conté Esto Extensiones al protocolo Acá es donde apareció La extensión de 512 A 4096 Esto acá Es particularmente importante Porque como aparecen Las firmas Y las firmas son grandes Si nos quedábamos Con los 512 Básicamente Lo que íbamos a estar haciendo Es prácticamente Esforzando a todas Las preguntas De DNSSEC A hacer failover Sobre TCP Y eso es una cosa Que mayormente No queremos Recuerden eso También hace falta Agregar algunos flags Para bueno Acuérdense que ahora El protocolo Tiene alguna función adicional Que es la validación O sea Si tengo firmas digitales Voy a tener validación Y Es bueno Enterarme del resultado De esa validación Porque en definitiva Esa es la gracia Y para eso lo hago Bien Ya les dije Son los tipos de recursos Entonces bien DNSSEC Lo que vamos a hacer Es introducir Firmas digitales Esas firmas digitales Son Una El resultado De una operación Matemática Que involucra Las claves públicas Y claves privadas Seguro que todos Más o menos Están familiarizados Con el concepto De criptografía Y clave pública Y el resultado De esa firma Se publica En la propia zona De DNSSEC Entonces Lo que voy a tener Es Algo como esto Voy a tener Un nombre Un valor Y una firma ¿Se acuerdan Que cuando yo Hacía consultas De DNS Tenía mayormente Esto Ahora voy a tener Esto de acá Ojo también Las dos cosas Me van a aparecer Cuando hago una consulta De DNSSEC A ver Déjenme Que ahora les voy a mostrar Otra cosa El Objeto de la firma ¿Para qué firmo? ¿Para qué firmo? Porque la firma La puedo verificar Es lo mismo Cuando firmo un documento La firma Tiene la propiedad De que si las claves públicas Y las privadas Están separadas Y las privadas Son confidenciales Un observador externo Puede repetir La cuenta matemática Que permite generar La firma Y compararla Con la firma Que está viendo En internet Que está viendo En la propia zona Si las dos cosas Coinciden Entonces estoy seguro Que la firma Es válida Si no coinciden Es porque algo falló Es el concepto general De firma digital La gracia de esto Es poder hacer algo Que solamente Que estoy seguro Que quien la hizo Solamente puede ser una persona Entonces A ver si les puedo mostrar Una cosa No se dan problema Bien Firmas digitales Esto ya se los conté La verificación de firmas La cadena confianza Esto es importantísimo Esto es fundamental Tal como yo les conté Hasta ahora El DNSSEC Que se los conté Bastante rápido Porque es un tema largo Fíjense que lo que tengo es Registros Y sus firmas ¿Sí? Todos me vienen Como producto De la misma consulta ¿Sí? A la zona Al registro A por ejemplo www.linet Más DNSSE No answer ¿Sí? Ahora ¿De dónde saco La clave pública Para verificar eso? La saco De una consulta Que es como esta Esa no Ahí está Yo le pregunto Al propio DNSSE Es decir A la propia zona Le pregunto Por su llave pública Que es el registro DNSSEC Entonces ¿Qué pasa? Piensen un segundo Esto Yo tengo El registro Tengo la firma Que necesito verificar Y tengo la clave Con la que la tengo Que verificar Todas contenidas En la misma consulta DNS Básicamente ¿Y cuál es el problema Con eso? Si un atacante Me fuera a tomar control De mi servidor Y se apoderara De mi zona Podría alterar todo Porque podría alterar Los registros Y alterar la clave También Y entonces Hacer que todo Valide de todas formas Entonces Por eso Es que aparece Esto Aparece el concepto Cadena de confianza Esto es lo mismo Que las cadenas de confianza En los certificados Es básicamente la misma Que tiene que ver Con lo siguiente Tiene que ver con Los registros DNSSEC Contenidos en cada zona Y las delegaciones Acuérdense que Las delegaciones Se materializan En el registro DNS Acá Aquí En la zona Padre De la misma manera Que en la zona Padre Tengo un registro DNSSEC Que materializa La delegación En la zona Padre Voy a tener Un registro DS Que dice Está bien La llave Con la que Esta zona Fue firmada Es esta de acá Entonces Yo sigo la delegación Y sigo este Para saber Cuál es la clave Con la cual Se firmó la zona Entonces Esto Piénsenlo Que es como Una firma Solamente de esto Solamente del DNSSEC Cuando yo verifico Las firmas Verifico las firmas Agarro el DNSSEC Y verifico Que maché O que se corresponda Con el DS Ahora ¿Cómo verifico el DS? Lo verifico De la misma forma Voy Y valido Esta zona Porque el DS Está en esta zona De acá Y entonces Que también está firmada Y también la puedo validar Ahora Y después tengo el mismo problema Tengo que venir acá Tengo que verificar esto ¿Cómo hago esto? Verificando la raíz Y acá ¿Qué pasa? ¿Cómo sigo para arriba? La raíz La raíz no tiene padre La raíz existe por sí misma Es como el Big Bang Del universo ¿Cómo hago eso? Bueno La zona padre La zona raíz Perdón Es una zona especial La zona padre Perdón La zona raíz Tiene una firma Y tiene un registro DS Que se distribuye Fuera de banda De la misma manera Que el conocimiento De dónde están Las IPs De los servidores raíz Se distribuye Fuera de banda Es decir Cuando ustedes instalan Un servidor DNS Lo vamos a ver seguramente En la segunda parte Viene con un archivo de texto Que dice ¿Cuáles son las IPs De los servidores raíz? Va a venir con un archivo de texto Que dice Esta es la clave pública De la zona raíz El mismo mecanismo Bien Ya para ir terminando Tenemos un ejemplo De cadena de confianza Hecho con una herramienta Que se llama DNSVis El DNSVis Es una herramienta Que una vez que ustedes Arranquen a trabajar Con DNSSEC La van a usar todo el tiempo Porque es la que les va a permitir Identificar todas las cosas Que hicieron mal Y les puedo asegurar Que la primera vez Que hagan una firma De DNSSEC De una zona Hay muchas cosas Que no les van a andar Como esperaban Y eso está bien Así se aprende Por eso el DNSVis Es una herramienta notable Es decir Lo que van a ver Es cuando ustedes Entran a esta URL Les invito a que lo hagan Si quieren Van a ver una cosa Como esta Van a ver Una serie de cajitas Cada cajita Es una zona Esta es la raíz Esta es ORG Y esta es LACNOCORG ¿Sí? Y dentro de cada cajita Tienen Estos óvalos Estos óvalos Son registros de NSQ O registros de DS ¿Sí? Y acá lo que les está diciendo Es que esta clave Este registro Esta clave Firma a este Y firma a este Y este Firma a este A este DS ¿Sí? ¿Y qué viene después? ¿Qué pasa después? Pasa La zona ORG La zona ORG Viene Con una delegación Firmada de arriba A estas llaves ¿Sí? Que firman un DS Que siguen después Y firman Finalmente La zona LACNOCORG Y acá tenemos Una llave Que firma Todos estos requisitos El SOA Los A El MX Etcétera Etcétera ¿Sí? Fíjense Acá En esta parte de acá Cómo la cadena De confianza Es exactamente eso Es una cadena De cosas Que se van firmando Y que se pueden verificar Una A continuación De la otra Ya les comenté De la firma De la raíz Y bueno Ya para cerrar Algunos mensajes clave Recuerden ¿Qué es el DNS? Sobre todo ¿Qué problema Viene a resolver? ¿Por qué le ponemos Nombres a las cosas? ¿Cómo le ponemos Nombres a las cosas? Recuerden un poco La arquitectura Recuerden ¿Por qué es fundamental La estructura Arbolescente? ¿Por qué es lo que nos permite Buscar Eficientemente? Recuerden El tema de los registros Los registros Son las informaciones Que nosotros colocamos Recuerden Lo que es la zona En nuestra página En el directorio Donde nosotros Escribimos nuestros nombres Y recuerden El rol de la delegación En el tránsito El traslado de la autoridad De un nivel al siguiente Recuerden Recuerden Lo que es un autoritativo Y un recursivo Y recuerden Un poco También Yo sé que es más Estabroso Para hacerlo En cuarenta y pocos minutos ¿Qué es el DNSSEC? Y cómo funciona ¿Sí? Más o menos ¿Sí? Hay firmas digitales Hay claves Hay delegación firmada Etcétera Etcétera Y bueno Acá Casi sin aire Termino Y me sobraron Exactamente Tres minutos Y creo que podemos Atender Preguntas Nico ¿Tenemos preguntas? No No Las preguntas Que Que Habían Algunas Las fuimos Respondiendo Pero puedo leer Sí Un par Que Que Habían Hecho Y A ver Básicamente Las preguntas Sergio Hizo Sergio Sade Hizo algunas preguntas Sobre Registro A Y Cuádruple A Él preguntaba Si uno quisiera Acceder a un Servidor Por IPv4 Y por IPv6 A un Determinado Server Por ejemplo ¿Sí? Si debería Consultar Justamente Por los dos Registros Por el A O por el Cuádruple A O Como Como te había Comentado Antes Si la Pregunta Este Por el Registro Haya Devolvía El A Y El Cuádruple A Correcto A ver Es difícil Tratar de reproducir Eso Y que no sea Dividencia Negrótica Pero podemos Hacerlo De la siguiente Forma Vamos a Preguntarle Al Señor De la INIC Le vamos a Preguntar Yo no me acuerdo Si están Deshabilitadas O no Pero hay una Consulta Especial Por un Pseudo Tipo De Recurso Que es El ENI En el ENI Le pueden Venir Distintas Cosas Y acá Si yo Le pregunto Por ENI Fíjense Que no Le forcé Ni la Pregunta Ni por A Ni por 4A Le pregunté Por ENI ENI En sí No es Un tipo Recurso Es una Especie De tipo Comodín En el cual Me devuelve Teóricamente Me devuelve Todo lo que Hay Para Ese nombre Y efectivamente Acá me vienen Entre otras Cosas Como las Firmas Por ejemplo Me viene El A Y el 4A ¿Sí? La consulta Por ENI No es Particularmente Confiable Por la Siguiente Razón Históricamente Ha sido Un vector De ataque Y también Un vector De alguna Forma De Minado De Información En el DNS Y por Eso En muchos Servidores Autoritativos A la Consulta ENI Se la Deshabilita Pero bueno Existe Y este es Un caso En el cual Se la puede Ver en acción Otra Pregunta Que surge Acá Es Pregunta Si para DNSSEC Hace falta Un nuevo Resolver No Básicamente No Básicamente Todo el software Que existe Al día De hoy Como Resolver Autoritativo Soporta Validación Te diré Que cualquier Software Escrito En los últimos Diez Años Soporta Validar Si la Pregunta Es por El tema Que es una Pregunta Común El tema De la Performance El tema De la Memoria Etcétera Etcétera No Ya a esta Altura No Los servidores De ahora Son Realmente Bestias No Necesitas Gran Cos Y De hecho Carlos Ahora En la Siguiente Parte Cuando Veamos La Parte Práctica Vamos a Ver que Con el Mismo Software De servidor Recursivo Con el Mismo Resolver Vamos a Configurar Primero Sin Validación DNSSEC Y Después Con Validación DNSSEC O sea No Requiere Un Software Adicional Porque Bueno Todos Los Resolvers Las Aplicaciones De Servidores Más Comúnmente Utilizadas Hoy en Día Soportan DNSSEC Validación DNSSEC Correcto Buenísimo Por acá Hay una Pregunta Más Dale Pregunta Macarena Segal Pregunta ¿Cuánto Tiempo Permanece Una Dirección En el Calle Antes De Actualizar Los Servidores Autoritativos O Antes De Actualizar A Los Servidores Autoritativos Ahora Me doy Cuenta De De hecho Lo Tenía En El Slide Pero No Lo Nombre En Los Registros Y Lo Vamos A Mostrar Acá En La Práctica Yo Dejé De Compartir Tontamente Perdón Tenemos Un Número Que van a ver Qué comportamiento Curioso Tiene Cuando yo le pregunto Por Cualquier Registro El DNS Key De La Lignet Al Servidor Autoritativo En S2 La Lignet Fíjense Este Número Que dice 7200 ¿Sí? Ese 7200 Es lo que Llama El TTL Lo que Me está Diciendo El Servidor Autoritativo Es Por 7200 Segundos No Me Vengas A Preguntar Más Por Este Registro ¿Sí? ¿Y eso En qué Se traduce? Si yo Le pregunto A Mi Recursivo Local O a Un recursivo Cualquiera Vamos a Preguntarle A Google Porque Todo el mundo Se acuerda Porque tiene Ese número Fantástico El 48 Le pregunto Por esto Me dice 7199 Y si le pregunto De nuevo Me dice 7193 Y si le pregunto De nuevo 7189 ¿Qué pasa? Va bajando Cuando yo le pregunto A un servidor Que no es Autoritativo Para ese valor Me está Respondiendo De su Calle Y ese Calle ¿Cuándo va a Expirar? Cuando eso Llegue a Cero ¿Sí? En algún momento Va a llegar A cero Y Va a volver A 7200 Porque le va A ir A volver A preguntar Al autoritativo Ahora Si yo le pregunto Al autoritativo El autoritativo Siempre me devuelve 7200 ¿Por qué? Porque es la Respuesta Autoritativa Del TTL Ese es El rol Del TTL Y Excelente La pregunta De Macarena Sí Carlos Ese fue un Error mío Bastante cómico Fís que nos está ayudando Con las preguntas No fue Macarena La que planteó La pregunta Macarena La retransmitió Ah bueno La pregunta Fue de Gustavo León Perfecto Así que Perfecto Fue mi error Acá yo Cuando le estaba Preguntando al 888 Pasó una cosa Que no sé si Algunos se dio cuenta Que en un momento Dejó de bajar El número Este Por ejemplo Ahí no está bajando Ahí bajó ¿Saben por qué Está pasando eso? Porque el 888 No es un servidor Solo El 888 Es un servicio Probablemente Enicas O con algún tipo De redirección De carga Entonces A medida que yo Preguntas Le estoy Preguntando Servidores Que no son El mismo Entonces Algunos Pueden no tenerlo Otros sí Me van a responder Un tipo de tinta Entonces Para hacer esto De una manera Más Predecible Le vamos a apuntar A mi recursivo Acá de la NEC Carlos Preguntan Si podés subir La ventana De la terminal Porque Se ve que Queda arriba No se ve Si la podés poner Más centrada Digamos Para que Ah Porque Alguna Le recorta La parte de abajo Lo que pasa Entonces Cuando le voy Preguntando A uno Le voy Preguntando Al otro No todos Tienen la misma Visión Del TPL Ahora Si yo repito Este experimento Preguntándole Mi recursivo Local Acá en la NIC 207 8414 Este es un servidor Chiquito Que digamos Atiende unos pocos Clientes Entonces no hace Falta que sea Enicas Entonces acá Sí tengo una cosa Que es Predecible Fíjense Ahora está en 838 834 Créanme Créanme Lo que les voy a contar Si esperáramos 832 segundos más Eso Volvería 7200 No lo vamos a hacer Porque creo que Viene el break Pero Créanme De que eso Efectivamente Ocurriría Carlos Acá alguien Pregunta Si para DNCSEC Pregunta Y Díaz Usuario Y Díaz Pregunta Si para DNCSEC Hace falta Querer un Certificado RCA No DNCSEC Se parece A una PKI Pero DNCSEC No es una PKI Es decir Es una estructura Arborescente Tiene claves Pero no tiene Certificados No hay Certificados En DNCSEC No hay CRL Por ejemplo En DNCSEC Callate Siri No hace falta Crear un Certificado Simplemente Lo que hace falta Es firmar Mi propia zona Con claves Que yo genero Y después Tengo que ir A mi Zona Padre Y pedirle Que me publique Mi registro DS ¿Cómo se hace eso? Depende Muchísimo Del registrar Con el que trabajen Para sus dominios O por ejemplo En el caso De las zonas reversas De LACNIC Lo hacen En el portal MelACNIC A través De un mecanismo Que en otro momento Se los puedo contar O se los puedo mostrar Quizás más Sobre el final Del tutorial De hoy Hay alguien Que está Consultando acá También Dice Que no le queda Claro A Sergio Sade El siguiente Tema Dice ¿Qué pasa Si cambio La dirección IP Y el TTL Todavía no expiró ¿Se traduce mal? Hay parte de internet Que se va a seguir Conectando A la vieja IP Ese es un problema Clásico De migración De servicios De hecho Nosotros acá En LACNIC Hicimos una migración Del servidor de correo Hace una semana Hace el fin De semana pasado Y esa es una precaución Que en cualquier Acción operativa Que uno tome De migración De servicios Una tiene que Saber De que eso va a pasar Y esto puede ser Particularmente Pernicioso En el siguiente sentido Los TTL Por defecto De muchas zonas Que vienen El tipo ejemplo De los servicios DNS Es 86.400 O sea Un día Una cosa insólita Era un TTL Que era común Utilizarlo Hace 40 años ¿Sí? Normalmente Los TTL Con los que trabajamos Hoy son mucho más cortos Pero aún así Pueden ser del orden De varias horas Entonces Si uno va a hacer eso Va a hacer una operación En un servicio En el cual la IP cambia Uno tiene que tener La siguiente precaución El día antes Con total tranquilidad Uno le baja el TTL A esos registros Y le pone un TTL Bien corto Nosotros por ejemplo Para la migración Del servidor de correo Le bajamos el TTL A 300 segundos A 5 minutos A todos los registros relevantes No a toda la zona Solamente los registros relevantes Al MX A los A Que corresponden al MX Etcétera Y se los bajamos A 300 segundos Hicimos la operación Cambió el servicio El mundo se enteró Más o menos rápidamente Porque A lo sumo 5 minutos después Ya todo el mundo Invalidó su caché Y Al otro día Después de que Estábamos seguros Que la migración Está correcta Volvimos los TTL A su valor normal Que es este valor De 7.200 Que están viendo jugar acá Sí Hay que tener cuidado Con eso Es un problema clásico De caché Es eso O mantener la dirección IP vieja Y la nueva Las dos Activas Durante el tiempo Del TTL Exactamente Gracias Carlos Y Nicolás Gracias por compartir Las preguntas Bueno y las respuestas Ahora los invitamos A un break De tan solo 5 minutos Y continuamos Con el tutorial ¿Les parece? Claro que sí Gracias Maca Bárbaro Los esperamos a todos Hola Hola a todos En esta segunda Segunda parte En la segunda Y tercera parte Del tutorial Lo que vamos a intentar Hacer con Carlos Es hacer una práctica Basado un poco En lo que ya vimos Con En lo que ya Habló Carlos En la parte anterior Y bueno La idea es que Aquellos de ustedes Que hayan Descargado La máquina virtual Instalado El VirtualBox Según el correo Que se envía Hace unos días Podrán seguir La idea es que sigan La práctica En paralelo Al mismo tiempo Que lo vamos Haciendo Que lo vamos Mostrando a nosotros Quienes Quienes lo deseen Pueden Pueden ir siguiéndola Y replicando Los comandos En su propia Máquina ¿Sí? Este Les pedimos Que las preguntas Que tengan En cualquier momento Que tengan una pregunta Lo hagan En lo posible A través de la opción De preguntas y respuestas ¿Sí? En vez de hacerlo En el chat Háganlo En la parte De preguntas y respuestas Que es donde Vamos a estar Monitoreando Y respondiendo O basándonos En lo que ahí En lo que ahí envíen Para Tratar de responder A las preguntas ¿Sí? Y al resto De los comentarios Que tengan Que no sean preguntas O cosas Eso sí pueden Postearlos En el chat Directamente ¿Sí? Y bueno Si alguno No tiene acceso A la parte De preguntas y respuestas Bueno Excepcionalmente Puede hacer Alguna pregunta En el chat Pero no les garantizamos Que las preguntas Que estén en el chat Podamos Podamos irla siguiendo Y respondiendo Porque no hay Una forma ordenada De ir Monitoreando El chat ¿Sí? Bien Voy a hacer Mi mejor esfuerzo Por monitorear Todos los canales Nico Q&A Chat Y Slack El canal principal Es el Q&A Que es el canal Ordenado Bien Yo voy a tratar Acá de Compartir mi Mi pantalla En una forma Bastante ordenada O lo más ordenada Que pueda Así Así todos pueden Seguirlo Un segundo Bueno Bueno Se ve ahí Carlos Se ve perfecto Ahí se ve La termina Y se ve Supongo que es la guía Del laboratorio ¿No? Ahí está Ahora tengo Aquí arriba Tengo La interfaz De VirtualBox Que aquellos Que lo hayan instalado Ya lo Lo tendrán Ejecutando Aquí atrás Tengo la guía Hoy les pasamos El link Para Descargar la guía De la práctica Pueden Descargar la guía De la práctica Y tenerla a un lado Ahí pueden ir copiando Y pegando los comandos Para no tener que escribirlos Para no tener que escribirlos Todos a mano Sobre todo Las configuraciones Cuando son Cuando son Un poquito más Más largas Es más fácil Copiarlas directamente Del documento En un terminal ¿Sí? Entonces Bueno Esta es la máquina virtual Que vamos a Que vamos a utilizar Durante la práctica Es la que La que les habíamos La que les habíamos enviado ¿Sí? Aquí Aquí tengo la La máquina virtual A ver si es esta Déjenme un segundo Ver Correcto Esta es la La máquina virtual Que está ejecutando Y yo lo que hice Fue Fue abrir Un terminal Desde mi propia máquina Y conectarme Vía SSH A la máquina virtual Para facilitarme Más fácil El copiar Y pegar Los comandos Entonces Para eso ¿Sí? Vamos a ir siguiendo La guía Si todos Pueden ir En forma simultánea Siguiendo Siguiendo la práctica ¿Sí? Entonces bueno Esta parte Ya la hicieron previamente Instalar el VirtualBox Importar La máquina virtual ¿Sí? Y El usuario Para acceder A la máquina virtual Es el que les aparece Cuando ejecutan La máquina virtual Luke Skywalker Y la contraseña Es ICANLAB ICANLAB1 ¿Correcto? Ahí acceden Como un usuario Sin privilegios Y luego Para pasar al usuario Este Para pasar al usuario Salir de acá Ahí está Van a acceder así ¿Sí? En la máquina virtual Les va a aparecer Perdón Les va a aparecer De esta manera Y este Para pasar al usuario Root Hacen su Root Y la contraseña Es la misma ICANLAB1 ¿Sí? Y ahí estamos Como un usuario Root De la máquina De la máquina virtual ¿Correcto? Yo acá Como les dije Lo que hice fue Me conecté Vía SSH A esa máquina A esa máquina virtual Para hacer más fácil Este La ejecución De los De los comandos ¿Sí? Entonces Lo primero que Lo primero que vamos a hacer ¿Sí? Este Antes de Antes de instalar el Vine Antes de ir al paso Al primer paso De instalación Este Que está Que está en el En la guía ¿Sí? Vamos a actualizar Por las dudas Vamos a actualizar La lista De 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 las distribuciones De los paquetes Que podemos instalar En nuestra En nuestra máquina virtual Para eso Utilizamos En Ubuntu El comando apt-get Update ¿Sí? Esto va a actualizar Simplemente La lista De 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 Ubuntu Que tenemos Instalada A la A la A la Última Versión ¿Sí? Bien Entonces Lo primero que vamos a hacer La máquina virtual Yo les voy a mostrar acá También Voy a mostrar otra terminal Que tengo acá ¿Sí? Esta es otra Máquina Que simplemente La voy a usar Como cliente Para hacer consultas Al servidor Donde nosotros Vamos a instalar Nuestro servidor recursivo De DNS ¿Sí? Entonces IPADDR Para ver Cual es la dirección IP De mi red Que tiene asignada La máquina En la que vamos a instalar El servidor ¿Sí? La dirección IP En mi caso Es la 10.0.1.34 En cada caso Va a ser una dirección IP Distinta ¿Sí? Esa es la dirección Va a ser la dirección IP De mi servidor recursivo ¿Ok? Si yo voy a cliente Nico, Nico Antes que sigas Te conviene agrandar Me parece Un par de puntos El fondo Porque se ve realmente Muy chiquito ¿La terminal? Sí ¿Se ve muy pequeña? Sí Ok Dale Un par de veces Voy a agrandarla Ahí Ahí está bien Yo lo veo igual Ah, ahora ahí se agrandó ¿Sí? Ahí se ve Ahí se ve Bien Voy a tratar de poner Toda la terminal Dentro de la pantalla Así Queda cómodo A todos Ahí está Perfecto Entonces les decía La dirección IP Que tiene mi máquina La máquina que vamos a usar En mi caso La que voy a usar Como máquina virtual Para instalar el servidor recursivo Es la 10.0.1.34 ¿Sí? Entonces me voy A otra A otra terminal cualquiera Y Este Simplemente para 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 mostrar Que no hay No hay No hay ningún Ningún Para mostrar Ningún servidor DNS Este corriendo ahí Hago un Dig ¿Sí? Y Bueno No tengo No tengo respuesta Si Si hago un dig Al servidor De Google Por ejemplo Al servidor público Recursivo de Google O tengo O tengo respuesta Al servidor ¿Sí? Entonces Básicamente la máquina virtual Que tenemos Tiene solamente El Ubuntu instalado O sea Es una máquina virtual Con sistema operativo Ubuntu Pero no tiene No tiene más nada Este Instalado Respecto a A lo que es El servidor recursivo DNS Entonces lo primero Que vamos a hacer Va a ser Seguir la guía Y instalar Los paquetes Del servidor Bind ¿Sí? Vamos a usar Como servidor recursivo Vamos a usar Bind En esta práctica Este Por supuesto Que hay Hay bastantes más Servidores Aplicaciones Servidores Que se pueden utilizar Para configurar Y para Tener un servidor Recursivo ¿Sí? Entonces Lo que vamos a instalar Vamos a ejecutar El primer comando Este Para instalar El Bind ¿Sí? Y Vamos a instalar Este El Bind Y el El Bind El Bind 9 útiles ¿Sí? Para eso le damos AptGetInstall Bind 9 Y Bind 9 útiles Cuando nos pregunta Le decimos que sí Ahí está instalando El servidor Ahí ya está instalado El servidor El servidor Bind Y Ahora vamos a instalar La documentación De Bind Y algunas otras Algunas otras utilidades De DNS Que nos van a servir luego Para eso ejecutamos El comando AptGetInstall Bind 9 Y DNS Y DNS útiles ¿Correcto? Bueno, hasta ahí Es la instalación De los paquetes Que vamos a utilizar Para Para esta parte De la práctica ¿Sí? Un sé Carlos Si hay alguna pregunta En el En la parte de preguntas Han habido unas cuantas Vinculadas a algunas particularidades De la máquina virtual Pero yo ya la fui respondiendo Un comentario Sí, efectivamente El correo que enviamos el viernes Contenía la guía A la instalación De A la guía de instalación No a la guía de laboratorio La guía de laboratorio La publicamos en Slack Hace un rato Y ahora yo la puse En En el Q&A Y la voy a poner en el chat Ahora Para que se la puedan bajar Y seguir Lo que estamos haciendo Lo que está haciendo Nicolás También me preguntaron Si esto va a quedar grabado Y disponible Y la respuesta es que sí Que va a quedar grabado Y disponible Ahí está en el chat También Perfecto Bien Entonces Lo primero que Lo primero que Vamos a hacer ahora Después de Después de tener los paquetes Este Del servidor Del servidor Vine Este Instalados Es Por si Nuestra versión Digamos Nuestro sistema operativo La máquina virtual Esta Ubuntu Que tenemos instalado General tiene un Firewall Que viene Viene activo Entonces Lo que vamos a hacer Para cerciorarnos Es Por si acaso Vamos a ingresar Una regla En ese Firewall Digamos El Firewall Es el El UF El UFW Entonces Vamos a instalar Una regla En el firewall Para permitir El tráfico A través del puerto 53 Para evitar Que En algún caso El propio firewall Del sistema operativo Nos bloquee El tráfico De nuestro servidor Recursivo Entonces Para eso El comando Es UFW Allow Permitir Puerto 53 ¿Sí? Y Directamente Eso lo que hace Es actualizar La regla De Firewall Para permitir El tráfico Bidireccional El puerto 53 Tanto para Para el tráfico IP Versión 4 Como para el tráfico IP Versión 6 ¿Sí? Entonces Lo siguiente que vamos a hacer A partir de ahora Es configurar Nuestro servidor Bind Vamos a ir configurando El servidor El servidor Recursivo Primero Simplemente vamos a habilitar El servidor recursivo Para que realice Una recursión Sin validación De DNSSEC ¿Sí? Entonces vamos a hacer Ahí algunas Algunas pruebas Después de tenerlo Funcionando ¿Sí? Y luego Vamos a habilitar Vamos a habilitar La validación De DNSSEC Por parte del recursivo Vamos a volver a hacer Unas pruebas Vamos a ver la diferencia Con los casos anteriores Y bueno Y finalmente Vamos a Configurar Algo que se llama Hyperlocal Que bueno Llegado a ese punto Con Carlos Vamos a explicar un poco De qué se trata Hyperlocal Y qué ventajas tiene Y vamos a hacer Algunas pruebas Que muestren También Después de configurarlo Vamos a hacer Algunas pruebas Que muestren Las ventajas De Hyperlocal ¿Sí? Entonces lo primero Que vamos a hacer Como les decía Ahora es Configurar nuestro Servidor recursivo Bind ¿Sí? Entonces Una vez que esté instalado El Los paquetes de Bind El directorio Donde Lo va a instalar Por defecto Nosotros no lo hemos modificado Así que Seguramente esté ahí ¿Sí? Es el directorio ETC Barra Bind Entonces nos vamos a cambiar A ese directorio ¿Sí? Bueno Eh A ver Por algún motivo No está funcionando acá Un segundo Un segundo ¿No lo instaló? ¿No lo instaló? ¿No lo instaló en otro directorio? Carlos ¿Vos en la versión que vos tenés ¿Estaló en ese directorio? ¿Vos instalaste cuál? ¿Entraste el Bind 9? ¿O entraste solamente las útiles? No, no Instalé el Bind 9 A ver Vamos a probar Estas cosas pasan Puede ser que ya me tece en Andy también Pero no Está en ETC Ah Me está dando un error de De conexión con Sí Eh Ahí hay una cosa interesante Que te está pasando Que me la acaba de hacer notar Fabián Rodríguez De que en este momento El nombre UI Archive Punto Ubuntu Punto Com Está solamente resolviendo Por IPv6 Entonces Quizás no estás instalando No estás pudiendo instalar Los paquetes No porque no tengo Y eso se arregla Fácilmente Deshabilitando el IPv6 En la máquina virtual Correcto Vamos a tener que ver Cómo hacer eso Para todos Digamos En teoría No está habilitado El IPv6 Pero bueno Ojo que creo que El VirtualBox Sí la habilita A ver Para bajarlo Puedo usar el comando Con NET ¿No? ¿Cómo haríamos Para deshabilitarlo Rápidamente? Probable Hacer IPv6 IPv6 ADR Flush A ver ADDR No con dos R's Ah Tienes que poner El nombre de la interfaz Está bien creo Que en tu caso es Pero no tengo Dirección y posición 6 No Bueno Tengo la Al no tener A No se va a conectar Tienes que cambiar De mirror Pero eso es fácil También Editate el Creo que es raro Que se responda Solo por el Solo por el Claramente Justamente Agarraste un problema Este es el depender De las cosas Que están en internet Y no tener el CD Y un pendrive Con los papietes Eso no te pasaría Vamos a tratar De hacer algo Más rápido A ver si puedo Hacer un upgrade No Te va a pasar lo mismo No te va a conectar No te va a conectar Fijate A ver Para que Andá editando El archivo Que es etcapt Sources Sources.list Una cosa así Y yo te voy a decir Un mirror Vamos a probar El art A ver que pasa Déjame ver Si está resolviendo bien Las cosas que pasan Cuando uno está en vivo Acá Sí Exactamente Pero esto a la gente Me parece que le va a gustar Uh no Porque es el mismo A ver No Ahí está Sí Cambialo por No no Eso no te va a andar Tenés que editar el etc Etc Ya te digo Etc Etc Y fíjate Y fíjate Un archivo Que se llama Sources.list El sources.list Sí Está Bueno Y el sources.list Cambia donde dice UI Por US Y ese te va a funcionar Y después si haces Un apt upgrade Después instalas Los paquetes Sí En cual de todos En todos En todos Lo cambio por US Sí Por US Hay un truco Por el cual uno puede Tomar el control De tu máquina Pero no sé Cómo funciona eso Ah acá A ver si puedo Vamos a no experimentar Demasiado en vivo Ahí ya está Ya está todo No debería ser Mucho más que eso Sí Igual Ahí está Sí Sí Ya con eso Debería andar Bueno parece que el update Por lo menos Está haciendo Lo de los nuevos repositorios Así que Capaz que funciona Ahora Cuando termine El update Ahí está Ahí está Ahí está andando Perfecto Bueno A ver Si lo repasamos Para todos Carlos Si querés Por las dudas Que el resto Le esté pasando Lo mismo Entonces lo que hicimos Fue editar El archivo Que está en En el Barra etc Barra apt Un archivo Que se llama Sources list Y cambiarlo Cambiarle al repositorio En mi caso Donde dice Will Le cambié por Us Para que use Repositorio Supongo que está Alojado en Estados Unidos Y luego hice Y luego hice un apt Get Get update Para actualizar Toda la lista De paquetes Y luego probé La instalación De nuevo Y efectivamente Funcionó Entonces Voy a Voy a Volver a instalar El Line 9 Docs Y el DNS En el Q&A Estoy viendo Que algunas personas Que están en Argentina Están viendo el mismo Problema Y es porque El Mirror Ar .arcae .buntu.com Tiene el mismo Problema Entonces La solución Es la misma Ahí está Los que están en Argentina Cuando editen El archivo Sources.list Les va a aparecer AR Punto Y el nombre Del repositorio Entonces Cambien el AR Por US En todos los casos Creo que son Cuatro En cuatro En cuatro líneas Que aparece Y guarden el archivo Vuelven a hacer El apt Get Update Y Luego prueben De hacer la instalación De nuevo Entonces Bueno Ahora Este Si efectivamente Volví a repetir Los pasos De 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 la instalación Este De Del Vine 9 Como está aquí en la guía Del Vine 9 Utils Del Vine 9 Doc Y Del DNS Utils Y Ahora si Debería estar Debería estar Todo Correctamente Instalado Con lo cual Ahora si Se debería haber Creado Se debería haber Instalado El paquete De Vine Y debería Existir El directorio Efectivamente Barra TC Barra Vine Aquí está Si Este es el Contenido Del Directorio Del directorio De Vine No sé si hay alguna Pregunta Carlos hasta ahí Que quieras No Yo las vengo Respondiendo Las vengo Respondiendo Perfecto Perfecto Bien Entonces vamos a empezar Vamos a iniciar Con la configuración Del Servidor El servidor Vine Para que funcione Como servidor Autoritativo En esta primera Estancia Sin Validación De DNSSEC Ok Antes que Eso Si Se fijan Si nos fijamos Acá Hay un archivo DB DB .root Si listamos El contenido De ese archivo Si Vemos que El mismo Es el que contiene Las direcciones IP De los 13 De los De las Digamos De las 12 instancias De los servidores De los servidores De las 3 instancias De los servidores Raíz Que mencionaba hoy Carlos En la primera parte Si Este archivo Ya viene con el Con el paquete De Vine Y es la forma Que va a tener Nuestro servidor recursivo De poder localizar A los servidores Autoritativos De la zona Raíz En ese primer Paso De la De la De la De la Recursión Si Si no Tuviéramos Este archivo Habría forma De que nuestro Servidor recursivo Inicie la Recursión Porque nos Abría las Direcciones IP De los De los servidores Raíz Y entonces Este archivo Tiene Bueno El nombre Este que se le Asigna A cada uno De los De los servidores De la zona Raíz De los Autoritativos De la zona Raíz De la A a la M La dirección Y la dirección IP Versión 6 Asociada Al servidor Acá Por ejemplo Este El servidor L Es el servidor Raíz Operado por ICANN Esta sería la dirección IP Versión 4 Del servidor Autoritativo Esta es la dirección IP Versión 6 Del servidor Autoritativo De la raíz Ok Bien Siguiendo entonces Lo que vamos a hacer Ahora es Editar Los archivos Algunos archivos De configuración De Bind Justamente Para configurarlo Como servidor Recursivo Entonces El primer Archivo Que vamos a editar De configuración Es el Archivo El directorio El directorio En el directorio Bar Perdón En el directorio Barra etc Barra Bind Vamos a encontrar Uno de los Uno de los Archivos Es el Named.com .options Que es El Archivo De configuración De Bind Que vamos a Modificar Para Que vamos a Modificar En este momento Para que sea Para que nuestro servidor Opere como servidor Recursivo Entonces Vamos a editar Este Vamos a editar Ese archivo Si Yo utilizo El nano Pero pueden Usar El editor De preferencia De ustedes Este Vamos a Vamos a editar El archivo Named Conf Options Si Y Vamos a Hacer Algunas Algunas Modificaciones Y algunos Agregados En este Archivo Primero Vamos a Explicar Qué es lo que Vamos a Hacer Y luego Lo Vamos a Ir Ejecutando Entonces Las Modificaciones Que vamos a Hacer Son estas Que están Listadas Acá En la Guía Yo Las Voy a Ir Comentando Ahora Rápidamente Para Explicar Qué es lo Que hace Cada Una De Lo que vamos a Hacer Es No vamos a Habilitar Digamos Que este Servidor recursivo Nuestro Responda Por IP Versión 6 Vamos a Utilizarlo Solo Con IP Versión 4 Digamos Esto es Solo Los efectos De Simplificar La práctica Considerando Que estamos Haciendo Lo Remoto No Lo Estamos Haciendo Presencial Y Tal Vez Muchos De Ustedes No Tengan Por Ejemplo Un Proveedor Que Les Asigne Una Dirección IP Versión 6 Entonces Para Evitar Problemas Y Para Evitar Tener Que Configurar Todo Para IP Versión 4 Y Para IP Versión 6 Lo que vamos a Hacer es No vamos a Utilizar IP Versión 6 Para nuestro Recursivo Entonces Esta Línea Que dice Escuchar Consultas En este Caso Por IP Versión 6 La vamos a Comentar De esa Manera No vamos a Tener Habilitada Nuestro Servidor Recursivo Para Responder Consultas Realizadas Por IP Versión 6 Luego Lo que vamos a Hacer en esta Primera Parte Es Utilizar El servidor Recursivo Sin Validación De DNSSEC El servidor Las versiones Actuales De Bind Como la que Nosotros Instalamos Cuando uno La instala Por defecto Ya viene Habilitada La Validación De DNSSEC Entonces La idea es que Primero hagamos la práctica Sin DNSSEC Y después Configuremos DNSSEC Entonces Explícitamente Lo que vamos a hacer Es Insertar Algunas líneas En la configuración Para Para Deshabilitar La La Validación De DNSSEC Para eso Vamos aquí a donde dice DNSSEC Validation Auto Esto lo comentamos Ahora vamos a explicar bien Que hace Esa Línea De configuración Y vamos a ingresar Una línea De configuración Que Que Deshabilite DNSSEC Entonces DNSSEC Enable No Nos deshabilita La validación De DNSSEC Y Esta línea Como DNSSEC Está deshabilitado La comentamos ¿Qué es lo que hace Esta línea? Cuando tengamos Habilitada La validación DNSSEC En la segunda parte Vamos a descomentar Esta línea Y El DNSSEC Validation En el caso de Bind Al ponerlo en auto Lo que va a hacer Es que Bind se va a encargar De mantener En forma Automática Si se quiere ¿Sí? La El archivo De 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 firmas Digamos El correspondiente A la zona raíz ¿Sí? O sea Nosotros podríamos Generar Un Un Trastancor Carlos Explicó Algo de esto Este En la primera parte Pero básicamente Lo que vamos a hacer acá Es No vamos a necesitar Nosotros Este Descargar La 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 llave pública Digamos De la zona raíz Ni vamos a necesitar A mantener eso Sino que Bind El software Se va a encargar De mantenerlo Automáticamente Justamente Con este comando ¿Sí? Poniéndolo en En auto Yo podría Deshabilitar esto ¿Sí? Dejarlo deshabilitado Cuando Habilite DNSSEC Y mantenerlo en En forma En forma manual ¿Sí? Este Descargar La 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 Correspondiente A La 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 y confirmando que el archivo que tengo es el correcto y que la información, que la llave pública que tengo es la correcta. Lo que vamos a hacer también es, vamos a habilitar explícitamente la recursión, o sea, vamos a permitirle que nuestro servidor realice recursión. Esto también por defecto está habilitado, pero bueno, vamos a ingresar el comando para que quede bien claro que le vamos a permitir recursión, para que justamente va a ser un servidor recursivo que vamos a instalar, entonces no tendría sentido deshabilitar la recursión. Entonces vamos a utilizar el comando recursionyes, yo lo voy a copiar de aquí de la guía, ustedes pueden hacer lo mismo para hacerlo más fácil. Y por último lo que vamos a hacer es utilizar estas dos líneas de configuración que básicamente lo que van a definir es cuáles son las direcciones IP desde las cuales vamos a permitir hacer las consultas al servidor recursivo. O sea, típicamente lo que voy a poner acá es la dirección, bueno acá figura la dirección del localhost obviamente, y va a figurar también este rango en mi caso, la dirección IP que tenía asignada a mi máquina, recuerden que era la 10.0.1.34, mi servidor recursivo, la dirección IP, el rango de direcciones IP que tengo en mis redes, el 10.0.1.0.24, entonces voy a permitir básicamente consultas de cualquier cliente que se encuentre en este rango en este prefijo. ¿Sí? Que tenga una dirección asignada de ese prefijo. ¿Sí? Y lo mismo en esta línea de configuración de la U-Carrie, ¿sí? O sea, esto básicamente lo que permite es consultas al... O sea, permite que el servidor escuche en el puerto 53 consultas provenientes de estas direcciones, y esto lo que permite es justamente recibir consultas de cualquier dispositivo, cualquier cliente en nuestro caso, que tenga un prefijo asignado dentro de esa red. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar esas dos líneas de configuración. En el caso de ustedes, tendrían que sustituir el prefijo 10.0.1.0.24 por el prefijo que tengan ustedes asignado a la red donde está la máquina virtual de ustedes. Eso cuando ustedes hacen IP ADDR en la máquina virtual, digamos, en la línea de comando de la máquina virtual de ustedes, les va a indicar la dirección IP que tienen y la máscara, y bueno, ahí van a saber qué prefijo es el que tienen que poner en lugar de este que tengo yo. Este aplica a mi red, digamos. Carlos, no sé si querés hacer algún comentario o algo que sea importante resaltar hasta ahí. Sí, me están preguntando justamente, Sergio Loyola me está preguntando en el chat ¿Qué pasa para el caso de IPv6 para que escuchen IPv6? Simplemente, Sergio, cuando uno le coloca el listen on v6, ahí va a escuchar las interfaces IPv6, y después de eso, tú me preguntás por el allow query, el allow query se rige por las mismas reglas que IPv4. De hecho, cuando uno hace ACL después, tiene que agregar los prefijos v6 para los cuales quiere hacer recursión, o quiere tener una vista, o quiere hacer una transferencia de zona, etc. Exacto. Una cosa que me parece importante resaltar, que no lo dijimos hasta ahora, pero bueno, la práctica esta, digamos, se centra exclusivamente en el tema de un recursivo y en algunas cosas recursivo, porque bueno, la tratamos de adaptar para que nos den los tiempos, pero en particular, hay un montón de cosas de configuración adicionales que habría que hacer si uno quisiera llevar esto a producción, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de todas las reglas de firewall que hay que configurar, todas las medidas de seguridad que hay que tener. O sea, esto no se supone que este servidor es algo como para que ustedes lo agarren y lo pongan en producción directamente, digamos. Entonces, estas medidas de seguridad que estamos poniendo acá son mínimas, digamos, pero no son ni cerca todas las que habría que tener a la hora de poner un servidor recursivo en operación. Pero bueno, un poco resumiendo de nuevo lo que dijo Carlos, si yo quisiera también que el servidor recursivo pudiera responder consultas realizadas utilizando IPv6, debería dejar esta línea sin comentar, o sea, permitirle que escuche en la dirección IPv6 también, y poner las correspondientes líneas de configuración que habiliten el prefijo IPv6 para el puerto 53 y para las consultas, al igual que como está acá para IPv4. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa es la configuración que vamos a hacer por ahora. ¿Sí? Entonces, repasando rápidamente, solo por esta práctica, no vamos a utilizar IPv6, por lo que comentamos esta línea, deshabilitamos en forma explícita la validación de DNSSEC, y comentamos esta línea en consecuencia, digamos, y también configuramos las dos reglas para permitir consultas de clientes que se encuentren en el prefijo de nuestra red específica, y no más. ¿Sí? Ahora salvamos la configuración. ¿Sí? Ahí está. Simplemente listar el contenido del archivo para verificar que lo que hicimos sea efectivamente lo que está en el archivo, y luego hay un comando que trae, que tiene Bind, para chequear si la configuración que hicimos tiene algún error. O sea, lo que hace es chequear los archivos de configuración de Bind, en busca de algún error, ¿sí? Y si hay algún error, me lo reporta, y si no me devuelve nada, es que son buenas noticias. Quiere decir que, por lo menos, la verificación esta no encontró ningún error en el archivo, ningún error semántico en los archivos de configuración de Bind. Para eso, ejecutamos el comando named, check conf, ahí no nos devolvió nada, eso significa que el chequeo no encontró ningún error. Ahora reiniciamos nuestro servidor Bind, para que lea de nuevo el archivo de configuración, y tome los cambios que acabamos de hacer. Para eso utilizamos el comando service, Bind 9, restart. Ahí quedó reiniciado nuestro servidor Bind. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, ahí ya tendríamos nuestro servidor Bind sin validación, nuestro servidor Bind recursivo, funcionando sin validación DNSSEC, solo contestando, utilizando la interfaz IPv4, digamos. Entonces, lo que voy a hacer ahora, es voy a ir a la otra ventana, recuerden a la que tenía como cliente, voy a ampliar un poco también esta ventana, no sé si se ve mejor ahí. Y voy a volver a hacer la consulta que hice hoy al servidor recursivo, la cual recuerdan que yo no tenía respuesta, ahora tuve una respuesta casi inmediata, digamos yo tengo el cliente y el servidor recursivo en la misma red, entonces eso es súper rápido. Volví a hacer una consulta, simplemente un dig al servidor recursivo que acabo de configurar en la 10.01.34, y tengo una respuesta, como no especifiqué ninguna pregunta, lo que me devuelve el servidor recursivo es lo único que sabe por defecto, que es, me devuelve en la sección de respuesta, probablemente a ustedes les devuelva lo mismo, me devuelve la lista de los nombres de los servidores raíz. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer algunas verificaciones de esto que ya tenemos configurado. Para eso vamos a utilizar el comando DIG, la aplicación DIG, y hacer algunas consultas DNS similar a como Carlos hizo hoy, más temprano. Sí, Nico, antes de seguir hay una pregunta de Facundo Townhouser, se dice si es habitual la utilización de Nano para editar archivos en Linux. Facundo, te pedimos disculpas, es una cosa que no va a volver a ocurrir, yo lo voy a incluir a Nico para que continúe y aprenda a usar mejor el B, y no vuelvo a cometer este error. A mí, la verdad que el B es bastante incómodo, digamos, de manejar cuando uno quiere copiar, pegar, darle para atrás, para adelante, hay que tocar, es como los que jugaban antes al Mortal Kombat, digamos al final, que había que usar todos los dedos, tocar todas las teclas. Pero Nico, Indiana Jones jamás edita en un archivo con el Nano, Indiana Jones edita con el B. Hay que modernizar, Indiana Jones nunca hubiera usado Zoom para hacer una presentación a distancia y arriesgarse de esta manera. Así que, no, pueden usar cualquier editor que quieran, yo uso Nano porque superé la etapa en la cual utilizo el B, digamos. Ya no, ya no, ya me alejé un poco del B. Pero pueden utilizar el que ustedes quieran. Entonces, les decía, vamos a hacer algunos chequeos, haciendo algunas consultas a nuestro servidor recursivo, desde esta terminal que hace a las veces del cliente. Ahora, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer un DIG por algún, vamos a hacer algunos de los que están acá, no tenemos por qué hacer todos, pero vamos a preguntarle a nuestro servidor recursivo, por ejemplo, por el registro A de www.google.com, ¿sí? Esto seguramente era la respuesta, no sé si acá, si Google esto lo tiene calleado o no, o responde distinto dependiendo de dónde uno se encuentre en el mundo, es probable que sí, en mi caso me responde que la dirección, el registro A, mi versión 4 de google.com es el 172.217.172.68, o sea que está, aparentemente está funcionando bien nuestro recursivo, podemos pedir el registro MX, por ejemplo, del dominio de la CNIC, www.dig.net, perdón, ahí no estaba haciendo la consulta a nuestro servidor recursivo, estaba consultando al servidor recursivo que tiene configurado el cliente, me había faltado poner el, especificar el servidor, ¿sí? Ustedes tienen que poner dig, arroba, la dirección IP del servidor recursivo que acaban de configurar, y luego la, la consulta, vamos a repetir la misma consulta por el registro A de google.com, ahí está, esta es la respuesta, sí, que está dando el servidor recursivo que acabo de instalar, ¿sí? También puedo pedir el registro MX de la CNIC, punto, ahí está, a ver, acá está el servidor, Carlos, podrás confirmar si efectivamente esto es correcto, digamos, creo que sí, ahí está la dirección, el nombre, el nombre del registro MX es un nombre, no es una dirección, y bueno, luego, seguramente en la sección adicional, me devuelven en algunos casos, si es un glue record, me devuelve también el registro, el registro A correspondiente al MX, ¿sí? Pero en este caso, esta es la respuesta a lo que estaba consultando, mail.lagnic.net, este, vamos a hacer, este, una, una consulta DIG, por ejemplo, a un servidor, a un nombre de dominio, a un nombre de dominio que no exista, ¿sí? ¿Qué va a hacer eso? Cuando yo hago una consulta, es interesante, y es bastante útil hacer una consulta DIG, para lo que vamos a ver, a un dominio que no exista, ¿por qué? Al hacer un DIG a un dominio que no exista, yo voy a inventar un dominio acá, tecleo cualquier cosa, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, primero, me aseguro de que en el caché del recursivo es imposible que la respuesta de esto esté, a menos que alguien haya justo, escrito aleatoriamente lo mismo que, que escribí yo ahí, ¿sí? Que es cualquier cosa, por lo cual, el servidor recursivo va a tener que salir a hacer la recursión y consultar a la raíz por ese, por ese nombre de dominio, ¿sí? Como ese es un nombre de dominio que no existe, ¿sí? El servidor raíz me va a responder que básicamente no me va a dar una respuesta a eso, porque ese nombre de dominio no existe, pero yo voy a poder, con esto, ¿sí? Mirando la respuesta, voy a tener una idea aproximada del tiempo que demora en resolverse esa consulta, ¿sí? Y acá, si se fijan, ¿sí? La respuesta del servidor raíz que consulté en este caso es que ese dominio no existe, por lo cual, el estatus, ¿sí? De la respuesta me pone que no existe en equidomain y si miramos acá el carry time, ¿sí? Vemos que dice 468 milisegundos, ¿sí? Eso fue lo que demoró. Perdón, me piden que, lo mismo que me pedían a mí, que si podés subir la consola, porque efectivamente en algunos, en algunas zooms como que se cortan, digamos, ahí va como las 4 o 5 últimas líneas. ¿Ahí se ve? Sí, sí. O sea, yo lo veía antes, pero evidentemente a algunas personas se le corta. Ok, a los que se le cortaba, si pueden responder en el chat, si ahora se ve correctamente, fantástico. este, entonces, como les decía, al hacer el, 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 por un dominio inexistente, forzamos a que nuestro recursivo salga a hacer la consulta a la raíz, la raíz me responde que el dominio no existe con el, en equis domain, en el status, y, si miramos acá el tiempo de, de consulta, aproximadamente 468 milisegundos, es lo que le llevó, este, entre que yo envié la consulta y recibí la respuesta, ¿sí? Obviamente, si vuelvo a hacer la misma consulta, probablemente, baje el, baje el tiempo a un milisegundo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque mi servidor recursivo ya cayó la respuesta a eso, ¿sí? Entonces, mi servidor recursivo ahora sabe que ese dominio no existe, ¿sí? Y este milisegundo es el tiempo que demora mi cliente en hacer la consulta a mi recursivo y el recursivo en responder, como está toda en la misma red, es súper rápido, digamos, ¿sí? Pero si vuelvo a cambiar el... ¿Me permitís participar ahí, Nico, un segundo? Sí, cómo no, adelante. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé del registro de NSSEC, uno que se llama NSSEC, y les hablé de la negación de existencia autenticada? Que, dicho así, suena como un concepto un tanto esotérico. Acá Nico les está mostrando una cosa, las respuestas negativas en DNS, o sea, las respuestas de no existencia, son respuestas también. Y como tales se callean. Y como tales, pueden ser abusadas también. Exactamente. Por lo cual, la negación de existencia también debe ser asegurada por algún mecanismo vinculado al NSSEC. ¿Pero qué pasa? Acuérdense que yo les hablé de NSSEC en el contexto de que tengo registros y tengo firmas de esos registros. Pero cuando tengo una negación, cuando tengo un flag de no existencia, cuando tengo una respuesta negativa, una respuesta de error, no tengo registro para firmar. No tengo nada que firmar. Entonces, el registro NSSEC que yo les mostré antes, lo que me hace es introducirme una ficción para yo poderla firmar. Entonces, cuando hay una respuesta en NSSEC, una respuesta de no existencia, aparece un registro NSSEC que puedo firmar. Entonces, puedo validar la no existencia. Nico, esta es la hora que tendríamos que hacer un break de unos 10 minutos. Así todos podemos irnos a buscar un café. Perfecto. Dame un segundo que hacemos un par de consultas más y después vamos al break. Tenemos el timer ahí dentro de 5 minutos ¿qué hacemos? ¿El break? ¿Dentro de 5 minutos? Bien. Entonces, nos quedan 5 minutos para el break. Ok. Vamos a terminar. Entonces, esta parte... Después tenemos otro módulo. No se vayan. Sí, luego vamos al break y a la vuelta configuramos NSSEC y vemos... Hacemos en una de las consultas y después configuramos Hyperlocal también. Un poco para agregar a lo que decía Carlos. Fíjense que acá, bueno, como recién mencionaba Carlos, exactamente, es una respuesta negativa que tiene un mensaje especial de dominio no existente. Fíjense que acá el flag ese que era el AD que me... venía prendido, digamos, cuando era una respuesta firmada, digamos, con NSSEC, acá no figura, ¿sí? Porque yo... Recuerden que mi recursivo, entre otras cosas, no está validando NSSEC, entonces no está validando esta respuesta, ¿sí? Si bien, seguramente el servidor raíz al que consulté cuando me envía esta respuesta de que el dominio no existe, me firma eso de forma que yo puedo estar seguro de que realmente fue la raíz la que me contestó que ese dominio no existía y puedo estar seguro de que no existe ese dominio si validara NSSEC. Como ahora no estoy validando NSSEC, eso no lo estamos controlando, ¿sí? Simplemente quería un poco que vieran el tema del tiempo, yo acá cambié el tipo de consulta y el tiempo, como no está callado, volvió a incrementarse, digamos, en este caso, 103 milisegundos. Probablemente la diferencia entre los 400 y los 103 fue porque como era la primera consulta de NSSEC que hacía, no sé, el recursivo capaz que ejecutó el mecanismo ese que tiene para saber con cuál servidor autoritativo se queda y ahora está consultando un servidor autoritativo que probablemente está más cerca en términos de red, entonces la respuesta es más rápida. Perfecto, entonces lo otro que quería que vieran acá, vamos a pasar un poco del es esto, si hacemos una consulta, hay un sitio que estas personas tienen funcionando que sirve, es bastante útil, por lo menos a mí me parece bastante útil para probar, para verificar el tema de NSSEC, básicamente lo que hace este sitio cuando yo lo consulto, cuando yo ejecuto esta consulta que les voy a escribir acá ahora, si yo hago una consulta por el dominio NSSEC failed.org, lo que me va a devolver este servidor autoritario, es un servidor autoritativo tuneado a propósito si se quiere para hacer alguna prueba de NSSEC, lo que me va a devolver es una respuesta con una firma falsa, o sea, una respuesta firmada con NSSEC pero con una firma falsa, en este caso recuerden que nuestro servidor recursivo no tiene habilitado NSSEC, entonces, si yo hago la consulta, pido resolver el dominio dnssecfailer.org, fíjense que el estatus de la respuesta es no error, y que efectivamente me está devolviendo el registro A asociado a dnssecfailer.org, mi servidor recursivo no está validando dnssec, como vamos a ver después, la gente de dnssecfailer.org le puso a propósito una firma falsa, o sea, que si yo verificara dnssec, esto no va a verificar dnssec, pero como no lo estoy verificando, me dio error, no me dio error, perdón, como no lo estoy verificando, justamente me da, me devuelve el registro A, entonces, esto es un poco lo que Carlos comentaba hoy más temprano, digamos, en condiciones normales, esto bien podría ser una respuesta de un atacante, si alguien hubiera interceptado esto, esta respuesta que me hubiera inyectado a mí una dirección IP cualquiera que no es la dirección IP de dnssecfailer.org, yo no me estaría enterando, mi cliente va a pensar de que efectivamente esta es la dirección IP asociada a dnssecfailer.org cuando en realidad no lo sería, ¿por qué? porque justamente no tengo habilitado dnssecfailer, entonces, no estoy pudiendo validar si la firma es la correcta o no, ¿correcto? Bueno, no sé Carlos si tenés algún comentario más antes de ir a la pausa, hasta acá, tenemos el servidor recursivo funcionando sin dnssecfailer. Reforzar únicamente el punto que vos dijiste, la firma de ese registro es una firma incorrecta, es una firma inválida, y eso es una cosa que ustedes no deberían estar viendo, si ustedes están viendo eso es que no están protegidos, de hecho, esa es una prueba que pueden hacer en su proveedor de internet, si ustedes pueden resolver ese nombre es que no están protegidos del ataque que yo les mostré en el primer módulo. Sí, ahora después cuando confirmemos dnssecfailer vamos a volver a ejecutar exactamente la misma consulta, y vamos a ver qué es lo que recibimos, y vamos a ver la protección en acción. Exactamente. Una cosa adicional antes de irnos a la pausa, Carlos, que quería comentar respecto a lo que vos comentaste hoy de el ataque de envenenamiento de caché, ¿sí? Hay un mecanismo, como decía Carlos, el ataque de envenenamiento de caché va a ser satisfactorio si yo, entre otras cosas, logro conocer el número de secuencia del, en ese caso, del datagrama UDP, ¿sí? Y bueno, el puerto origen y esas cosas, ¿sí? Entonces, si yo lanzo un ataque y efectivamente doy con ese número y con el puerto, ¿sí? Podría inyectar una respuesta falsa en el caché y hacer que justamente un nombre se resuelva a la dirección IP que yo quiero del atacante en vez de la dirección IP real. Hay un mecanismo incluso bastante más simple en algunos, en muchos casos de hacer eso, que es el phishing, digamos, ¿sí? Si yo logro, si yo soy, imagínense que yo soy un atacante, ¿sí? Y registro un nombre de dominio, registro un nombre de dominio, legal, todo perfectamente bien, y monto mi servidor autoeditativo para ese nombre de dominio, ¿sí? Y luego le envío un correo de phishing a un montón de personas diciéndole, no sé, anunciándole que entre a este sitio que hay una receta para bajar de peso, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy acá en casa hace meses como todos, seguramente no, 100% seguro, les puedo asegurar que estoy bastante más gordito que antes, y entonces capaz que me resulta atractivo una receta para bajar de peso, entonces pincho en el link y voy a ese lugar. Cuando yo pincho en el link y voy a ese lugar, voy a hacer la consulta a mi servidor recursivo, mi servidor recursivo va a terminar haciendo la consulta al servidor autoritativo de ese sitio que es un sitio real pero montado por un atacante y ahí el atacante cuando recibe la consulta DNS tiene todos los datos que necesita, no necesita ni siquiera adivinar el número de secuencia ni el puerto ni nada, entonces si en vez de responder con eso responde primero antes de responder con eso responde con un dominio que ni siquiera existe con una dirección IP falsa ya está ya logró envenenar si se quiere el caché entonces digamos hay escenarios en los cuales por acciones de nosotros de las personas engañados pero difícilmente en muchos casos nos podemos dar cuenta de ese engaño engañados podemos estar justamente facilitando de alguna manera a un atacante el ataque por ejemplo de envenenamiento de caché entonces eso hace bastante más atractivo el habilitar DNSSEC en los servidores recursivos para aquellos que administren servidores recursivos sin duda bueno vamos al break y después seguimos con esto que está emocionante diría yo perfecto ¿cuánto a qué hora deberíamos del break entonces en unos 10 minutos así pueden aprovechar y recargar el café y los esperamos para el último bloque del tutorial perfecto gracias Maca nos vemos gracias Maca bueno hola hola nuevamente voy a compartir de nuevo la pantalla ahí está ¿se está viendo correctamente? sí te confirmo que vemos la pantalla perfecto gracias Maca entonces para repasar un poco lo que lo que teníamos hasta hasta ahora en nuestro nuestro servidor este recursivo configurado sin validación de DNSSEC y habíamos hecho algunas algunas pruebas utilizando el comando DIG algunas consultas desde un cliente a nuestro servidor lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte de la parte práctica digamos es primero vamos a habilitar DNSSEC NamedConf Options en el en el directorio en el directorio vine voy a subir un poco la pantalla por las dudas de que tampoco se vea se vea bien esto ahí va espero que ahí se vea se vea toda la pantalla entonces en nuestro en nuestro directorio de instalación del vine vamos a editar nuevamente el 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 archivo NamedConf Options si volver a utilizar el nano para los los que les gusta el 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 se debe estar este revolcando en sus sillas este pero bueno entonces lo que vamos a hacer para habilitar este DNSSEC simplemente es en esta línea de configuración que le hemos dicho que no que no valide DNSSEC que no habilite DNSSEC la validación DNSSEC ahora le ponemos yes en lugar de no si y quitamos el comentario de esta otra línea que recuerden que lo que hacía lo que hacía esto era mantener en forma automática este la información de de para verificación de de firma de la de la de la raíz si entonces simplemente con esas dos líneas este de configuración ya este cuando cuando reiniciemos el servidor debería quedar debería empezar a validar este DNSSEC entonces vamos a guardar la configuración nueva si vamos a verificar efectivamente que la modificación quedó correctamente guardada y vamos a chequear si utilizando el el comando de chequeo de configuración que el que no se encuentra que el el software este no detecta ningún ningún error en la en el archivo de configuración ahí no me devolvió nada entonces aparentemente estaría no habría errores por lo menos semánticos en el en el en el en el archivo de configuración y vamos entonces a este a reiniciar utilizando el comando service by new restart a reiniciar nuestro servidor para que tome la nueva configuración ahí ya está el servidor reiniciado o sea que a partir de ahora si si todo está bien configurado debería debería estar este nuestro servidor debería estar validando dnsc para verificar eso este vamos a hacer ahora tengo una consulta este vamos a vamos a consultar el el servidor autoritativo de los amigos de 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 nick br si voy a otra vez voy a poner el especificar el servidor el servidor nuestro recursivo que es el que vamos a consultar si voy a consultar entonces a nuestro servidor recursivo por el nombre de dominio nick br si y le voy a le voy a agregar este estos dos estos modificadores digamos para que me explícitamente le voy a pedir que me dé la información que me devuelva la información de dnssec si y este este comando esta esta modificación de más múlti se utiliza para para que la salida del comando este digamos sea más amigable sea más amigable de de ejecuto el comando y acá vemos si un poco lo que Carlos había comentado también hoy hoy más temprano tengo una respuesta este sin errores digamos es una respuesta correcta en principio de del del registro asociado registro asociado a a a a a si si se fijan si se fijan este el flag de de que es una respuesta autenticada está está encendido si o sea que efectivamente el servidor de NICBR en este caso este tiene tiene firmado su 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 los registros de su zona utilizando DNSSEC si y me está devolviendo en la en la en la en la sección de respuestas me devuelve lo que yo solicité la dirección IP el registro A asociado la dirección IP versión 4 asociado a NICBR y la información correspondiente a este la la firma digital si se quiere correspondiente a ese registro esta esta firma es lo que va a verificar el recursivo mío a la hora de validar utilizando DNSSEC si esta respuesta es correcta o no como a mí como a mí como cliente yo estoy en el cliente ahora como a mí ya me llegó efectivamente la respuesta quiere decir que la validación fue correcta efectivamente el servidor recursivo recibió esta información validó esto y me envió la respuesta la respuesta a mí ok entonces nuestro servidor efectivamente está validando DNSSEC ahora si Carlos no sé si hay alguna pregunta o fue en este momento no tenemos preguntas perfecto entonces lo que vamos a hacer ahora es podemos agarrar y hacer la misma consulta que habíamos hecho hoy este por el por el dominio este de DNSSEC fail.org si recuerdan que hoy cuando hicimos la consulta por DNSSEC fail.org a ver si la encuentro aquí arriba aquí está hoy más temprano cuando hicimos la consulta por DNSSEC fail.org si si se fijan acá estamos acá hicimos la consulta por DNSSEC fail.org cuando todavía no teníamos habilitado DNSSEC la respuesta fue efectivamente una respuesta aparentemente correcta me respondió la dirección IP asociada al dominio DNSSEC fail.org porque justamente no estaba validando DNSSEC si ahora volvemos a realizar la consulta a nuestro servidor fíjense que ahora la misma consulta por el dominio DNSSEC fail.org a nuestro servidor me devuelve el mensaje de error este mensaje de error que me está devolviendo es justamente porque como mencionábamos hoy el servidor autoritativo de DNSSEC fail.org me envía el registro A asociado a DNSSEC fail.org y la firma electrónica asociada a ese a ese registro cuando el servidor recursivo cuando mi servidor recursivo el servidor recursivo que acabamos de configurar para que valide DNSSEC trata de validar esa firma lo que obtiene es justamente que no coincide el hash de la firma electrónica con el hash que él hace de la respuesta que obtuvo como esos dos hash no coinciden eso es un error de validación DNSSEC quiere decir que esa no es la información autoritativa verdadera si se quiere o que la autoridad generó para ese dominio en este caso está hecho a propósito por la gente de DNSSEC fail.org pero si esto hubiera sido por ejemplo consecuencia de un envenenamiento de caché y alguien hubiera insertado un dominio digamos y la firma y una firma errónea al hacer la verificación el servidor recursivo me hubiera dado el error por lo cual me estaría evitando digamos como cliente recibir información falsa respecto del registro por el que estoy consultando y bueno ahí podemos hacer algunas otras consultas por ejemplo podemos siguiendo un poco con con los amigos de NickBR con lo que hemos consultado hoy podríamos pedir el resto de los de los de los registros de DNSSEC asociados al dominio de NickBR por ejemplo podemos pedir el registro DNSSEC asociado ahí está el registro DNSSEC asociado al dominio NickBR podemos pedir el registro DS asociado a NickBR y podemos pedir el registro RRSI asociado a NickBR acá bueno como tienen este ahí aquí está aquí están los 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 distintos registros RRSI asociados a los diferentes a los diferentes este respuestas al dominio a la consulta por el dominio NickBR correcto hay algo interesante si que que Carlos si querés hacer algún comentario hasta acá de esto lo que lo que les voy a mostrar ahora lo que les voy a mostrar ahora enseguida es una herramienta que puede servir en Bind para depurar en algunos casos sobre todo cuando uno empieza a experimentar con esto de habilitar la validación de DNSSEC ¿si? cómo podemos insertar en forma explícita una excepción para evitar que Bind valide un determinado dominio que se puede utilizar por ejemplo ¿qué sucedería si alguien agarra recibe una llamada yo administro el servidor recursivo este que acabamos de instalar recibo una llamada de alguien que opera en determinado dominio y me dice que está teniendo problema con la firma de su servidor digamos de hecho por ejemplo le pasó de que se olvidó o tuvo un problema para regenerar la firma la firma vieja la firma anterior caducó entonces todos los clientes como mi servidor les está validando DNSSEC y esa validación da error los clientes no están pudiendo acceder al sitio web no porque haya habido un ataque o un envenenamiento de calle o algún tipo de ataques sino que simplemente porque la firma que está enviando el servidor original no es correcta porque por ejemplo caducó entonces yo ahora quiero ingresar insertar momentáneamente una excepción para decirle a mi servidor recursivo que durante un determinado tiempo no valide un determinado dominio entonces en bind esto depende del servidor DNS que ustedes utilicen en el caso de bind eso no se puede hacer de forma permanente sino que uno lo vamos a ver que ingresamos el comando y eso por defecto va a tener un tiempo por el cual va a ser válida esa excepción y pasado ese determinado tiempo el servidor va a volver a tratar de validarlo y si el error no fue subsanado va a volver a dar error de validación entonces si yo quisiera insertar momentáneamente una excepción por ejemplo para que no haga la verificación por el dominio DNSSEC FAILEDOTOR este sería el comando que debería ingresar en mi servidor en mi servidor recursivo entonces lo que vamos a hacer es utilizando el comando rndc nta vamos a este es el comando para ingresar una excepción vamos a ingresar una excepción para decirle al servidor que no valide DNSSEC para el dominio DNSSEC FAILEDOTORG entonces este nta es negative trust anchor que justamente eso es una excepción para decirle que no lo valide acá dice que justamente efectivamente habilité la excepción acá me dice cuándo va a expirar esa excepción fíjense que por defecto si yo no le doy yo lo puedo parametrizar esto pero si no le digo nada la excepción es por una hora ¿correcto? acá en Uruguay son las 17.39 y hasta las 18.39 cualquier consulta que se haga por este dominio el servidor recurso y dominio no la va a validar no va a validar DNSSEC para ese dominio entonces si yo ahora voy al cliente vuelvo al cliente recuerden que habíamos hecho recién la consulta por DNSSEC FAILEDOTORG y nos había dado error porque la firma justamente a propósito es no valida es incorrecta yo vuelvo a hacer la consulta ahora efectivamente no tengo error eso es porque yo ingresé una excepción entonces ahora de nuevo si bien mi servidor recursivo está validando DNSSEC para este dominio yo le dije explícitamente que no valide entonces como no valida DNSSEC no puede verificarlo y efectivamente me devuelve la información que obtuvo para el dominio DNSSEC FAILEDOTORG que en este caso es la dirección IPv4 cuando esta excepción que yo puse en el servidor caduque o sea pasada a las 18.39 cualquier nueva consulta que yo haga por el mismo dominio va a volver a dar SER FAI de esta manera ustedes pueden momentáneamente a pedido de de quien administre autoritativo un determinado dominio ingresar una excepción por un tiempo determinado digamos creo que el máximo que permite Bain especificarlo es por defecto es una hora y el máximo creo que es una semana si necesita más tiempo porque no pudo resolver el problema lo cual no sería muy común digamos debería poder resolverlo en algunas horas o en algunos días por defecto bueno tendría que volver a ingresar la excepción antes que caduque la excepción anterior digamos y listo bueno de esa manera este se puede hacer una excepción acá les dejo el comando en caso de que de que quieran listar cuáles son las excepciones que están configuradas el comando si ustedes hacen rndc nta menos dump les muestra las excepciones que están configuradas y cuándo y cuándo caduca digamos y bueno también tienen hay comandos ahí se pueden fijar ustedes después si yo le pongo la excepción digamos y le agrego el modificador menos lifetime acá está en la guía del laboratorio si yo le pongo menos lifetime espacio y la duración le puedo cambiar la duración hasta ponerle un máximo de una semana digamos y también hay comandos yo acá lo mostré pero lo pueden buscar hay comandos para eliminar la excepción antes de que caduque digamos si ya se soluciona el problema y me avisan que se soluciona el problema yo debería eliminar la excepción aunque no haya llegado todavía el tiempo de caducidad bien bueno hasta acá entonces va la parte práctica de configurar habilitar dnssec en nuestro recursivo y lo que vamos a ver ahora si no hay comentarios o preguntas es el tema de hyperlocal Carlos si tenés algún comentario sobre dnssec me parece que esa fue una muy buena repasada del concepto digamos de dnssec en un recursivo o sea validación en un recursivo que es la parte probablemente para la mayor parte de ustedes es lo más importante de todo es la parte en la cual van a poder proteger a su red y a sus usuarios de posibles ataques en internet sobre el dns así que me parece que está bueno que pasemos a la parte de hyperlocal así ya vamos dándole un cierre del taller bien acá voy a hacer alguna otra consulta por ejemplo por el dominio lagnic.net también pidiéndole que me muestre la información asociada a dnssec acá está la firma o sea está la respuesta de la dirección IP versión 4 registro A asociado a lagnic.net y la firma justamente digital de ese registro y bueno así también simplemente para mostrar alguna otra consulta dns y la información asociada de dnssec bien Carlos disculpa ¿sabes que tenemos otra pregunta en el chat que dice ¿de dónde podemos obtener la guía que tiene o un otro documento similar? lo pregunta Juanjo esta guía del laboratorio Macarena la idea es después de que termine el tutorial lo que vamos a hacer es en el calendario igual que todas las presentaciones va a quedar colgada corregime Carlos si me equivoco va a quedar colgada la presentación o sea el pdf de la presentación teórica que hizo Carlos al principio y la guía del laboratorio de forma que ustedes van a poder repetir esto en su casa cuando quieran usando la máquina virtual de todas formas el enlace ya lo compartimos varias veces en el chat yo lo puedo compartir de nuevo pero igual les va a quedar con todos los materiales también ahora lo pido de vuelta pasa que no tengo el link a mano ahora ya lo busco perfecto entonces la idea ahora para terminar un poco la práctica de hoy vamos a ver rápidamente un tema que no tiene no está relacionado directamente con DNSSEC no tiene nada que ver con DNSSEC pero si tiene que ver con DNSSEC era un poco parte de lo que queríamos mostrar hoy entonces ¿se acuerdan que hoy al principio yo hice una consulta a nuestro servidor desde el cliente a nuestro servidor recursivo recién configurado por un dominio voy a hacer otra consulta también por un dominio que no exista por cualquier cosa y se acuerdan que ahí veíamos yo hice la consulta al servidor recursivo nuestro por un dominio que no existe el servidor recursivo pasa la consulta a la zona raíz la zona raíz le va a responder que ese dominio efectivamente no existe acá me está respondiendo ese dominio no existe y fíjense el tiempo de respuesta del tiempo de esa respuesta o sea lo que demoró la raíz en responderme justamente que ese dominio no existía en el archivo de zona para la zona raíz no existe un dominio un nombre de dominio como este ¿ok? y eso toda la consulta demoró más o menos en llegarme a mí como cliente la respuesta más o menos unos 396 milisegundos ¿sí? entonces en términos de internet hoy por hoy es una vida 396 milisegundos es una vida sí de hecho seguramente sí es muchísimo de hecho es bastante más normalmente yo tengo tiempos para dominios para llegar a la raíz tengo tiempos del orden cuanto más del orden de los ciento y pocos milisegundos ahora está dando un disparate digamos de alto pero entonces acá es donde entra el tema de hyperlocal ¿qué es hyperlocal? antes de decir exactamente qué es hyperlocal vamos a mencionar algo que Carlos también dijo hoy es más temprano cuando hablamos de la de la resolución de DNS en particular de la recursión ¿sí? el primer paso de la recursión es que mi servidor recursivo cuando recibe del cliente la consulta ¿sí? lo primero que hace es preguntarle a la raíz digamos ¿no? por ejemplo si yo pregunto ¿cuál es el registro A de nicolás antonielo.com el servidor recursivo le voy a preguntar a la raíz la raíz obviamente no va a tener la respuesta porque no es autoritativa de nicolás antonielo.com pero me va a responder cuál es el nombre de los servidores autoritativos de el punto com ¿sí? o sea básicamente la raíz tiene básicamente tiene solo registros o principalmente solo registros NS asociados a los servidores autoritativos de todos los dominios de primer nivel ¿sí? entonces si yo de alguna manera pudiera mantener una copia local de la raíz de toda la zona raíz ¿sí? el servidor una copia local o sea en mi servidor recursivo mantener una copia de toda la zona raíz mi servidor recursivo ese primer paso de ir a preguntarle a la raíz y obtener la primera respuesta de la raíz se lo podría saltear digamos porque en vez de hacer la consulta a alguno de los servidores a alguno de los trece servidores de la zona raíz ¿sí? de las trece direcciones asociadas a servidores de la zona raíz directamente consultaría el archivo local donde tiene la copia de toda la zona raíz y eso es muchísimo más rápido son incluso hasta menos de un milisegundo en algunos casos ¿sí? eso es lo que se denomina hyperlocal hyperlocal fue un 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 término que que se se inventó o se diseñó si se quiere este creo que fue David Crocker de hecho el que el que el autor del del término este hyperlocal ¿sí? pero básicamente no es otra cosa que mantener en nuestro servidor recursivo una copia de la zona raíz ¿sí? entonces existen hay servidores este que ponen a disposición ¿sí? la zona raíz y yo puedo configurar mi servidor recursivo utilizando el protocolo de transferencia de zona el XFR el mismo que se utiliza para transferir la zona de un autoritativo este titular a una copia de un autoritativo ¿sí? es un estándar XFR para transferir zonas utilizando XFR yo me puedo transferir desde determinados servidores la zona raíz y almacenarla localmente en mi servidor recursivo ¿sí? y las versiones más nuevas de los servidores recursivos como puede ser Vine incluso han ido evolucionando de forma de que el mantener primero la configuración es cada vez más fácil ¿sí? en algún momento va a ser prácticamente con una sola línea yo habilito este Hyperlocal y listo nosotros vamos a ver que para la versión que nosotros tenemos vamos a hacer una configuración de algunas líneas más no son muchas pero tampoco es una son unas cuantas líneas pero no son muchas y con esa configuración lo que vamos a hacer entonces es nuestro servidor recursivo va por defecto una vez al día lo que va a hacer es va a contactar alguno de esos servidores que disponibilizan la zona y utilizando el protocolo estandarizado de XFR se va a transferir la zona raíz y la va a almacenar en un archivo en forma local entonces el primer paso de la recursión ya no lo va a salir a hacer preguntándole a alguno de los servidores raíz sino que directamente va a consultar el archivo local ¿sí? dicho de otra manera Hyperlocal es mantener una copia local de toda la zona raíz ¿correcto? y eso es lo que vamos a configurar ahora en nuestro servidor y volver a hacer una consulta de estas por un dominio que no existe a ver cómo varía este tiempo de resolución ¿sí? lo que va a pasar es que mi servidor recursivo ahí no va a salir a consultar a un autoritativo de la raíz sino que directamente se va a fijar en el archivo local y me va a responder entonces este tiempo debería bajar drásticamente ¿sí? bien para realizar la configuración de 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 hyperlocal ¿sí? lo que vamos a lo que vamos a vamos a volver a editar el archivo named conf options ¿sí? en nuestro en nuestro servidor vamos a a volver a a editar el archivo named conf options ¿sí? y vamos a ingresar la siguiente configuración yo lo voy a lo voy a primero se lo lo vamos a a repasar y después después escribimos la escribimos la configuración ¿ok? entonces lo que vamos a hacer como les decía es editar el archivo named perdón me parece que les dije el archivo el archivo este incorrecto ¿sí? vamos a vamos a hacer lo siguiente por la versión de Vine que tenemos instalado ¿sí? vamos a tener que editar dos archivos vamos a tener que editar el archivo named conf options y vamos a tener que editar también el archivo named.conf entonces primero editamos el archivo named conf options el mismo que veníamos editando hasta ahora de configuración ¿sí? y lo vamos a simplificar básicamente vamos a comentar el tema de la de la recursión porque la configuración relativa a la recursión la vamos a hacer en el otro archivo en el named.conf entonces en el archivo ese named.conf options lo editamos y comentamos la línea asociada a la a la a la recursión ya les digo el tema este de cómo se configura Hyperlocal depende mucho de la versión de Vine en el caso de Vine que tenemos instalada e incluso si ustedes si ustedes van a la a la RFC de Hyperlocal ¿sí? la la RFC 7706 es la RFC que contiene toda la especificación de Hyperlocal esa RFC que de hecho fue actualizada hace bastante poco tiempo ¿sí? tiene después de toda la parte de especificación del protocolo tiene una parte de ejemplos de configuración ¿sí? y muestra cómo configurarlo en diferentes versiones de los servidores recursivos más comunes ¿sí? muestra cómo configurarlo en Vine en diferentes versiones de Vine muestra cómo configurarlo en diferentes versiones de Unbound muestra cómo configurarlo en diferentes versiones de otros de otros servidores ¿sí? en particular ustedes si miran esa RFC y miran esos archivos esa forma de configurar esos ejemplos a medida que van avanzando en las versiones a medida que van saliendo versiones más nuevas de los servidores recursivos ¿sí? la forma de configurar Hyperlocal es más simple ya les digo en las versiones más nuevas es un par de un par de líneas de configuración en la versión que tenemos nosotros es un poco más un poco más extensa la configuración ¿sí? en definitiva les recomiendo que se fijen la versión del servidor este recursivo que tienen ustedes vayan a la RFC y fíjense a ver si no hay un ejemplo de configuración específico para esa versión más simple que el que nosotros vamos a hacer ahora ¿sí? en el que nosotros vamos a hacer ahora vamos a crear básicamente una vista vamos a crear dos vistas una vista para la zona raíz y una vista para el resto de las de las de las de las de las resoluciones digamos y le vamos a habilitar este la parte de recursión a la vista general y vamos a a la vista de la zona raíz le vamos a decir que básicamente que en vez de ir a hacer la consulta a uno de los servidores de la zona raíz haga la consulta a la información local que se que se copió utilizando XFR ¿sí? entonces les decía primero editamos el archivo named conf options comentamos la línea esta de recursión ¿sí? y guardamos la configuración ¿listo? y ahora vamos a editar el otro archivo el named.conf ¿sí? vamos a editar el named.conf ¿sí? que básicamente por defecto vamos a ver que tiene va a venir solo con estas con estas con estas pocas líneas configuradas ¿sí? y lo que vamos a hacer es a ver incluido ahí va named.conf options y named.conf local o sea estos dos archivos de configuración vamos a vamos a seguir utilizándolos ¿sí? y lo que lo que vamos a hacer es este comentar el archivo de configuración que hace referencia al al a las zonas en particular a la zona raíz este archivo no lo vamos a utilizar lo que vamos a hacer ahora es hacer una configuración para que utilizando xfr se genere una copia local de la zona raíz ¿sí? para eso como está acá en el en la guía lo que vamos a hacer es crear una vista para la zona raíz ¿sí? voy a copiar primero y ahora ahora comento un poco este que es cada una de estas cosas bien entonces lo que lo que vamos a hacer es indicar ¿sí? una serie de servidores desde los cuales nos podemos traer la copia de la de la zona raíz en particular estos por ejemplo estos dos son dos servidores que 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 mantiene ICANN que son servidores que están destinados exclusivamente a justamente disponibilizar públicamente la zona raíz para cualquiera que desee configurar el perlocal tener este un sitio de donde utilizando el protocolo xfr transferirse transferirse la zona raíz ¿sí? pero bueno en definitiva de cualquiera de estos sitios yo me podría transferir la zona raíz todos estos disponibilizan la zona raíz entonces a través de esta de esta vista ¿sí? lo que estoy es generando una copia local de la zona raíz almacenándola en este en este archivo en el rootzone punto db ¿sí? en el rootzone punto db entonces se va a almacenar esa copia de la de la zona raíz ¿de acuerdo? y luego lo que vamos a hacer es crear otra vista ¿sí? para contestar el resto de las consultas recursivas que no que no sean por dominios correspondientes a la raíz ¿sí? entonces básicamente esta es la misma configuración que teníamos antes en el en el archivo en el otro archivo de configuración en el named conf options ¿sí? ahora necesitamos crear una vista específica para eso y bueno acá es donde está en particular la habilitación de recursión que comentamos en el otro archivo de configuración la introducimos en este en este archivo de configuración ¿sí? acá este tengan en cuenta que la configuración para para permitir la recursión desde o sea desde que ahora desde que dispositivos clientes voy a permitir yo que me recibir consultas ¿sí? y por lo tanto hacer recursión bueno le tengo que le tengo que poner le tengo que poner el rango de direcciones IP el prefijo que utilice mi red acá recuerden modificar cambiar esto por el prefijo que utilicen que utilicen ustedes si si no no les va no les va a funcionar pero básicamente la única modificación respecto a lo que está en el manual es que aquí tiene que ir el prefijo este de las redes de las redes de ustedes ¿sí? y bueno en este caso lo que le estoy diciendo a la vista genérica es que para resolver la zona raíz ¿sí? utilice justamente el la copia local este que yo cree en esta en esta vista de acá ¿sí? básicamente va a ir a buscar a este archivo la información de la zona raíz y el resto lo va a salir a consultar a los servidores autoritativos correspondientes ¿sí? perfecto entonces guardamos la configuración ahí guardamos la configuración vamos a hacer el el chequeo de la verificación de que no haya errores en los archivos de configuración como no me devuelve nada efectivamente no detectó ningún error en ningún error en ninguno de los dos archivos de configuración y vamos a reiniciar este el el bind utilizando el service bind 9 restart ahí reiniciamos el servidor el servidor bind ¿sí? y si todo está correcto en este punto cuando yo reinicio el servidor bind lo que va lo que lo que hizo ya lo hizo el servidor lo debería haber hecho el servidor recursivo mío es haberse haber ido a alguno de esos servidores que mantenían una copia de la de la de la zona de la zona raíz ¿sí? no se estoy encontrando acá bueno ir a alguno de los servidores que mantenían la copia de la de la zona raíz ¿sí? alguno de estos que configuramos en el archivo este name.conf y traerse la copia de la zona raíz y almacenarla en un archivo local rootsong.db ¿sí? en particular si queremos chequear este que efectivamente se haya creado este archivo rootsong.db con la copia de la zona raíz podemos listar el contenido del 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 directorio bar etc perdón barra bar barra cache barra bind que es el directorio en el cual se va a almacenar ese ese archivo ¿sí? acá está este es el este archivo rootsong.db se creó cuando yo reinicié el servicio bind con la copia de la zona raíz y fíjense que la zona raíz tampoco es tan grande digamos este el tamaño del archivo ese que contiene absolutamente toda la información de la de la zona raíz entonces ¿sí? sí Nico me hacen una pregunta súper interesante que a mí me surge la misma pregunta este pregunta Casares ¿con qué periodicidad periodicidad y yo diría es más ¿cómo se actualiza la copia la copia de tu zona raíz? porque este no es un secundario común y corriente entonces vos no recibís notificaciones de que la zona cambió o sea tenés que deberías estar enviando el serial de la zona raíz para ver si cambió ¿cómo funciona? hasta donde hasta donde tengo entendido para esta versión de bind lo chequeé una vez por día por defecto ok pero se puede cambiar eso o sea una vez por día una vez al día el bind mi servidor recursivo bind va a verificar a mirar el número de serie de la zona raíz y ver si coincide con el número de serie de la copia local si coincide no va a ser nada si no coincide o sea si se incrementó es igual que igual que cualquier transferencia de zona si detecta que el servidor de la zona que el archivo de zona de la zona raíz incrementó su número de serie sustituye la copia local por la nueva copia y así por defecto para esta versión de bind creo que es un día ahora no recuerdo el comando pero por supuesto que eso es parametrizable y yo lo puedo cambiar digamos pero bueno tampoco a ver la zona raíz no es algo que cambie todos los días o sea que un chequeo al día debería ser más que suficiente digamos si la zona raíz debería cambiar este bueno obviamente cuando se crea algún nuevo dominio de primer nivel o cuando se genera alguna rotación de alguna de alguna de alguna de las de las de las de las claves de NSSEC etc o sea pero no es algo que se dé muy 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 seguido digamos si incluso hay un comando a través del cual yo puedo forzar la la actualización el chequeo y actualización de esto o sea el comando más bestial que yo puedo hacer es hacer esto reiniciar el bind si yo reinicio el bind estoy forzando a que otra vez se chequee el el XFR va a chequear si se incrementó el número de serie de la zona raíz y va a actualizar la copia si está actualizado o sea que si quieren estar seguros seguros reiniciando el bind estamos seguros de que mantiene la copia al momento que lo hacemos igual lo pasa que ahora no me acuerdo bien cuál es el comando hay un comando para forzar la actualización digamos sin necesidad de reiniciar el servidor bind si el reinicio del bind como vieron son nada menos de un segundo digamos pero bueno no debería este en teoría no debería reiniciar un servidor para hacer algo como forzar una actualización sino que debería usar el comando apropiado por eso por eso comento lo que pasa que ahora no me no me acuerdo después lo busco y se los puedo se los puedo hacer llegar el comando no sé Carlos si eso contesta la pregunta o sí sí claramente a mí me surgió la misma duda y justo llegó esa pregunta en el Q&A lo que ahora no me acuerdo tampoco es si para las nuevas versiones de bind ese periodo cambió o por ejemplo para el caso de unbound esto no se configura exactamente igual que en bind obviamente y hay que hacer alguna configuración un poco distinta y creo si no recuerdo mal en el caso de unbound hay que especificarle el tiempo cada cual cuando configuro el hyperlocal hay que configurarle el tiempo cada cual yo quiero que haga el chequeo y por defecto tampoco recuerdo cuánto es pero ya les digo las últimas versiones de bind en particular la configuración es muchísimo más simple que esto para habilitar hyperlocal si no me acuerdo mal creo que son dos o tres líneas nomás y listo ni siquiera hay que especificarle la lista de los servidores que disponibilizan la zona raíz porque ya viene también con una lista de esos dispositivos la distribución entonces la configuración es básicamente decir habilitar hyperlocal y nada más que sería lo ideal sería lo ideal si yo quiero habilitar hyperlocal que pueda poner un comando y listo si sé lo que es no debería ser tan complicado configurarlo debería simplificarse esa tarea por parte de los que justamente desarrollan el servidor y bueno lo que vamos a hacer ahora para verificar todo esto para ver que no les estoy emitiendo o que sí les estoy emitiendo lo que vamos a hacer es vamos a hacer una consulta por otro de nuevo ahora lo voy a hacer desde el cliente de nuevo una consulta a mi servidor recursivo ahora tiene validación de NSSEC y también tiene hyperlocal o sea tiene una copia local de la raíz le voy a hacer una consulta por un dominio inexistente recuerden que como ahora configuramos hyperlocal mi servidor recursivo no va a ir a un servidor raíz no debería ir a un servidor raíz a consultarlo sino que debería fijarse en el archivo s roots.db el archivo local la copia local de la zona raíz y con eso ya debería darse cuenta que ese dominio no existe y poder responderme a mi entonces si se fijan ahora el tiempo de respuesta bajó a 5 milisegundos o sea estamos en 300 y pico milisegundos para una respuesta de un dominio no existente por parte de la raíz y ahora bajó a 5 milisegundos ese tiempo de 5 milisegundos es básicamente lo que demoró mi consulta en ir del cliente al servidor a mi servidor recursivo mi servidor recursivo verificó en el archivo local de la raíz vio que no existía el dominio y me respondió ¿sí? con lo cual fíjense que utilizando el perlocal la gran ventaja que tiene todo esto es que la latencia de la resolución de nombre de dominio se reduce potencialmente se reduce enormemente digamos ¿sí? este el el y por lo tanto si acelero digamos la resolución o sea reduzco los tiempos de resolución la experiencia del usuario a la hora de de ingresar una url y que se le empieza a desplegar la página web o lo que sea este mejora bastante ¿sí? o sea esto en realidad es un mecanismo ¿sí? que se promueve con las mismas ventajas que tiene el promover la instalación en cuanto a latencia con las mismas ventajas que tiene el promover por ejemplo la instalación de copias de los servidores raíz por supuesto que la instalación de copias de los servidores raíz tiene además otras ventajas ¿sí? aumenta la resiliencia de todo el sistema de nombre de dominio etcétera ¿sí? y además el hyperlocal no es algo tan confiable si se quiere si uno fuera a ser extremadamente purista no es algo tan confiable como ir consultarle a un a un servidor este autoritativo de la zona raíz ¿por qué? porque es una copia local que yo mantengo digamos no vamos a entrar ahora en la casuística pero puede ser que por algún motivo yo pierda este conectividad con esos servidores que mantienen la copia entonces ¿qué pasa si mi servidor local es recursivo no se puede hacer la consulta pero no tiene respuesta? no es que mire el número de serie y no haya un cambio sino que no puedo llegar a esos servidores desde los cuales transferirme la zona bueno lo que probablemente haga el servidor recursivo si intenta 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 y no tiene conexión con eso es dejar de usar la configuración dejar de usar la configuración de hyperlocal y volver al caso anterior que es bueno salir a consultarle a un servidor raíz porque debería invalidar la copia local que yo tengo por hyperlocal pero eso también requiere configuración entonces no es exactamente lo mismo no es exactamente lo mismo que tener una copia de un servidor raíz más cerca pero es una configuración adicional que se puede hacer ¿sí? adicional que mejora notablemente la experiencia del cliente digamos en cuanto a los tiempos de resolución de la zona raíz y por ende los tiempos de resolución de todo el de todo el dominio yo quería complementar una cosa ahí que es el tema de hyperlocal es un desarrollo bastante reciente o que se está popularizando recientemente y va y digamos ataca un punto bastante neurálgico de toda la arquitectura de DNS a lo largo de toda esta tarde se habrán dado cuenta que el acceso a la raíz es como digamos es como la fundación de que todo lo demás funcione entonces poder acceder a la raíz de manera confiable con una performance muy muy buena es fundamental una cosa que también he estado viendo es que hay casos en el cual la técnica de hyperlocal se puede aplicar para zonas que no son la zona raíz y puede tener alguna aplicación interesante pero no voy a decir más nada porque pensaba armar una presentación con eso para futuras actividades del ACNI que o del ACNA con respecto a eso Carlos solamente para pudrirte un cacho de tu presentación esta configuración que hicimos acá cuando generamos la vista para la zona raíz así como yo generé la vista para la zona raíz acá como dijo Carlos se podría generar una vista para cualquier zona entonces en definitiva yo podría tener podría traerme una copia de todas aquellas zonas que me disponibilicen en forma pública la zona que no son todas también no es que yo pueda hacer una copia de cualquier local de cualquier zona porque tengo que tener disponible poder traerme la zona utilizando XFR pero bueno en tanto el administrador de la zona si se quiere la disponibilice la zona yo podría como dijo Carlos tener una copia local de no solo de la raíz sino de potencialmente un montón de de zonas digamos pero bueno si debe tener imagino que tiene un montón de podemos pensar en un montón de usos por ejemplo para para zonas que sean privadas que no sean zonas públicas en una empresa yo que sé en una corporación distribuida globalmente que tenga un sistema de de resolución de nombres privados también podría mantener una zona una copia local de esa zona para resolverla rápido o en muchos otros casos donde sea una zona seguramente muy muy frecuentada probablemente muchos administradores de recursivos públicos como Google como Cloudflare etcétera mantengan copias locales no solo de la zona de raíz sino de algunas otras zonas de repente muy consultadas para acelerar justamente la respuesta de esos servidores y también reducir la carga porque para el servidor recursivo también lo representa una carga esta sala consulta guardársela esperar la respuesta todo eso entonces si puede consultar el archivo local y sacarse de arriba esa respuesta es mucho menos trabajo para el servidor recursivo también no sé si tenemos alguna otra pregunta hasta acá era la práctica de hoy lo que queríamos era mostrarles y que ustedes lo puedan hacer en su propio equipo cómo configurar un servidor DNS recursivo cómo habilitar DNSSEC y cómo configurar Hyperlocal y bueno la idea es que el tiempo que queda creo que lo utilicemos en parte para responder las preguntas que ustedes tengan relativas a todo el tutorial de hoy bueno Nico excelente creo que salió súper bien nos pasó esa cosa extraña del registro del mirror de Ubuntu pero bueno eso es lo que pasa cuando uno hace televisión lo hace más interesante digamos claro se dieron cuenta de que esto era genuino de que no era grabado a mí me corrió una gota fría así por la espalda que ustedes no vieron pero son cosas que pasan en este mundo de la virtualidad nadie sabe que es verdad que es mentira etcétera tengo una pregunta que te la leo Juanjo pregunta ¿se puede administrar el DNSSEC de manera descentralizada? dice no sé si la terminología es correcta es decir ¿puedo tener DNSSEC locales en distintas subredes con ciertos dominios comunes? no sé si lo entendí a la pregunta no sé si vos la ¿cómo la interpretas vos? callate Siri es decidir que pueda tener DNS locales en distintas subredes con ciertos dominios comunes a ver si el DNS se puede administrar en forma descentralizada sin entender todo el resto de la pregunta la respuesta sería ahí estoy tentado decirte que sí sí Juanjo el DNS está pensado para que la administración sea en forma descentralizada entonces porque de hecho ya ves que hay organismos que administran la zona raíz que de hecho hay 12 organismos distintos que administran las 13 direcciones inicialmente asignadas a la zona raíz y cada organización que compra el derecho de uso exclusivo adquiere un dominio puede correr su propio autoritativo y administrar su propia zona para sus propios dominios entonces de ese punto de vista la respuesta es me atrevo a decir que sí siempre porque el DNS está pensado como un sistema justamente descentralizado y de administración descentralizada no solo no localizado en un único lugar sino de administración descentralizada no sé el resto de la pregunta Carlos no me quedaba muy claro el resto de la pregunta pero a mí tampoco me quedaba claro pero creo que más o menos venía por ahí recuerden que uno de los de los principios de diseño del DNS es que cada organización que participa del espacio de nombres tenga sus páginas en el archivo en el directorio en el directorio telefónico para escribir sus registros y eso de alguna forma es una forma de descentralización muchas veces se habla de que el DNS es centralizado porque es un árbol con una raíz única hay una componente de descentralización ahí pero en realidad también hay una componente de descentralización es decir el árbol me permite tener esas hojas me permite por un lado asegurar el espacio de nombres único y por otro lado me permite tener un grado de descentralización tal de que cada organización puede tener su página o sus páginas en el directorio donde escribir sus registros entonces es un de alguna manera es un diseño que incorpora en cierto sentido los muchas cosas buenas de distintos mundos si se quiere lo cual como toda decisión de diseño tiene sus traídos pero creo que es un diseño que la verdad que ha aguantado los últimos 40 años y me saco el sombrero si tienen alguna otra pregunta como Luciano Luciano Minuchin comenta me parece que la administración siempre es centralizada y la gestión es descentralizada a ver si yo interpreto bien este comentario efectivamente la autoridad de las zonas está delegada en un conjunto de servidores en ese sentido es miti miti un poco centralizada un poco descentralizada y también es cierto que los registros se configuran en uno que es el primario en ese sentido es centralizado no sé es una discusión que no sé si hay Carlos hay una cosa ojo ojo con cuando yo me refería a administración descentralizada y gestión descentralizada me refería a todo el sistema de nombre de dominio si nos referimos a la raíz sí la raíz ICANN es el encargado de administrar la zona raíz y la operación sí es descentralizada porque hay varios operadores que operan pero la zona raíz es una sola y todos los que operan operan exactamente una copia idéntica digamos pero si uno piensa en ese como un todo digamos sí cada uno que tiene un dominio puede administrar y gestionar su propio dominio sin que haya otra otra entidad otra organización que le diga a uno cómo tiene que hacerlo digamos entonces es eso yo me refería al DNS como un todo es decir que es todo descentralizado correcto bueno en este momento no tenemos más preguntas a Luciano comentó que efectivamente a eso se refería así que al no haber más preguntas y al habernos pasado algo así como 10 minutos del tiempo creo que es que es hora de darle la palabra a Macarena y darle un cierre de la tarde que yo personalmente me voy muy contento creo que estuvo muy bueno gracias Nico Macarena y Carlos una cosa antes que no sé si se puede hacer esto capaz que la pudro así pero ¿hay alguna forma de que podamos preguntarle a los que están acompañándonos cuántos o de saber cuántos de ellos ustedes hicieron o trataron de hacer la práctica en paralelo a nosotros digamos para tener una sensación de si lo hubiéramos pensado antes podríamos haber hecho un poll pero no no tengo como quizá lo pueden poner en el chat si todos levantan la mano se puede levantar la mano no sé cuántas manos levantan esa es una buena levanten la mano todos los que trataron o siguieron la práctica van 9 12 14 18 21 20 alguien se arrepintió 24 25 26 26 por ahí quedó bueno bien más o menos 30 de 150 es un buen número más algún otro que quizás no excelente muchas gracias a todos